Estamos contentos, partimos hoy con todo el power y nuestro hashtag es el siguiente, YoVeoMP. Hoy estamos celebrando por adelantado el Día de la Madre y para eso lo vamos a invitar a que nos envíen a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba mujeres en la red con el hashtag YoVeoMP, sus fotitos con su guagua o con su madre. Queremos celebrar todas las versiones de madre que hay, su tía, su abuela, todas las que son, serán o quieren ser madres en el fondo. A todas las celebramos. Y además si usted todavía no encuentra ese regalo perfecto para su mamá, ponga mucha atención en nuestro programa el día de hoy porque van a estar los Kaka por ahí buscando datitos de dónde encontrar ese regalo precioso, hermoso, preciso, conciso para nuestras mamitas. ¿Y saben qué? También hoy estamos generosos, por lo tanto ellos van a estar regalándole a todas las mujeres para festejar el Día de la Madre que ya se acerca. El Grinch del amor, ¿qué tiene? Hoy estamos generosos no solamente en regalos, también estamos generosos en belleza porque hoy día viene al estudio de Mujeres Primero, una de las chicas más queridas del reality y volverías con tu ex. Guapa, talentosa, se queda en nuestro país. Vamos a hablar de su pasado, su presente y su futuro con Gema Collado. Esta es de Pascual Fernández. De hecho, Gema ayer empezó a escribir en sus redes sociales que iba a estar hoy día de 8 días a Mujeres Primero y quedó la escoba con el pajarito azul. Está mucha entonces pendiente de ella en este. Así es, así que en un ratito más llega Gema a hablar, a pelar a Pascual tal vez, a pescarla, a pelando, mira. Hay un tuyo. ¿Qué tenemos? A ver. ¡Ay, por Dios! Mira, ¿qué dice? Mañana premiaremos las fotos más originales del Día de la Madre que envíen hoy viendo a RobaMujeres en la red con YoVeoMP. Y ahí nos llega, mira, esta foto maravillosa de una guatita en gestación ahí, esa manita. Oye, ¿pueden creer que esa guatita tiene cinco meses y tanto? Ya casi seis. Pero hasta yo tengo papo. Es que Bernadita es muy deportista, es muy apretadita. Una compañerita de trabajo. Y es su primera guagua, así que sí, un beso gigante para ella y para todas las mamitas que nos están viendo. ¿Les parece si vamos con noticias? Vamos, la noticia. Porque creo que justamente de una mamita vamos a hablar hoy. Oye, yo no, Michael Rolta. ¿Es Marco? Marco, Marco Rolta. Mira, es Mike. Oye, me habría sonado a mí, es Marco Rolta. No importa, yo ya tengo, pero complejo identidad. Oye, estamos hablando, sí, de una mamita y de una mamita que tuvo que utilizar un recurso bastante complejo para salvarse de lo que era una especie, llamémoslo, de secuestro. Ella estaba, su marido, su pareja la mantenía en Málaga, en cautiverio, encerrada en la casa. No le permitía a ella utilizar ni teléfono celular, ni redes sociales, ni mucho menos salir de la casa si no era con él o con alguien que la vigilara. No podía hablar con más gente y esta mamita tenía un hijo y a través de una tarea escolar, ella hace la tarea con el hijo y le dice al niño, le dice, hijo, muestra la tarea a tu profesora, pero que la vea con mucho cuidado. Que la revise. Porque es una tarea muy importante, que la revise con mucho cuidado. Y ahí esta mamita mandó todo lo que es un mensaje de auxilio, de socorro para que por favor la liberaran de inmediato. El colegio se puso en contacto con la policía y ahí hicieron todo un plan cuadrante, le podríamos llamar, donde interceptaron a esta mamita para rescatarla y además para procesar y empezar a investigar la causa con su marido. Ella es uruguaya, pero vive en España. Ahora, qué lindo gesto el de ella, el de escribirlo en el cuaderno de su hijo de 8 años y no decirle al niño, porque muchas veces uno trata en la desesperación de buscar ayuda, decirle, hijo, mira, porque si lo haces, involucras a tu hijo con respecto a su papá. Hay que decir que quien lo tenía secreta es el marido, que tiene 52 años, ambos son uruguayos, viven en Málaga y de verdad que llama la atención a mí como mamá. Ese es otro ejemplo de cómo las mamás de repente sacrificamos ciertas cosas para que los hijos no se den cuenta. Porque perfectamente podía haber agarrado al niño de intermediario, porque tiene 8 años el chico. Pero no, ella decidió mejor escribirlo, explicarle bien a la profesora en el cuaderno para que le diera una mano, porque ya tiene que haber estado la pobre. Esa arista a mí no se me había ocurrido, pero la encuentro, no sé si la calificaría de un lindo gesto, fíjate. Es que es mejor que traspasarle la angustia a su hijo. Pero en el fondo estarías normalizando delante del hijo una situación que es absolutamente irregular. O sea, que el niño a los 8 años de edad, que cacha todo, que cacha todo y que está ya a punto de la preadolescencia, entienda como normal una situación en la que la mamá solo puede hacer lo que le diga al papá, que la mamá no puede salir sola, que la mamá no puede hablar por teléfono, que la mamá no tiene acceso a las redes sociales, que la mamá no puede salir de la casa sin la vigilancia del marido, que quede con llave cuando el hombre se va de la casa, que un niño de 8 años empiece a ver esta situación de crianza y que lo considere normal, yo creo que es peligrosísimo. Es que, Janine, cuando tengas un hijo te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no son normales, pero que no vas a querer que toquen a tu hijo. Vas a querer mantenerlo lo más alejado posible de ciertas situaciones, aunque después, yo me imagino que después con este cuadrante que tú dijiste que llegó la policía, que lo agarraron, que lo agarraron, el niño va a tener una... o capaz que ya siga disfrazándolo. Por eso es que me llama la atención. Es claro. Porque cualquier otra mujer le diría al niño, por favor, dile a tu profesora que estoy en esta situación, hijo, ayúdame para que salgamos de esto. No sé, me llama la atención que le haya puesto en las tareas del niño. Mira, yo coincido y yo lo primero lo vi, sí, como un gesto de amor y coincido en esta pasada con la May. Si el niño a los 8 años, cuando uno tiene 8 años, ya entiende, ya puede expresar. Tal vez el niño vivía en una especie de realidad paralela donde él no tenía conocimiento que la mamá la mantenían encerrada, porque si no, tal vez él lo habría comentado antes en su grupo de pares, en sus compañeritos de curso, y eso habría llegado antes a oídos de la profesora. Entonces, me da para interpretar que el niño no se daba cuenta de estas acciones y que tal vez la mamá estaba tratando de hacerlo ver como que la vida era normal, no que ella estuviera encerrada, sino que ella quería estar en la casa porque hacía las cosas de la casa. Entonces, me da la impresión que en ese contexto, ella claramente lo quiso proteger, aislar un poquito de un ambiente que claramente era viciado. Pero qué ojo, mamita, los niños lo perciben, los niños se dan cuenta. Yo sé que todas las mamás lo que quieren es proteger por sobre todas las cosas a su hijo, a su hija, que nada lo toque. Y lo peor es cómo lo perciban. A eso es lo que veo, porque si lo perciben como normal, uno no es psicólogo, digamos, pero yo me atrevería, claro, me atrevería a creer que más adelante podría ser una persona que repite esa conducta porque lo internalizas y lo aprendes cuando chico como algo normal. Es que me da la impresión que ella lo tiene que haber mantenido en una burbuja todo el rato. Sí, yo lo consigo mantener en una burbuja. Recuerden que muchas veces los padres cometemos errores porque a lo largo del tiempo... No hay escuela. Exacto, a lo largo del tiempo uno cuando ya es adulto y se sienta con la mamá, la mamá dice, mira, hija, la verdad es que yo cometí este error contigo, no lo volvería a hacer, pero te juro que cuando lo hice lo estaba haciendo porque creía que era lo correcto, que era lo mejor, que era la forma de protegerte. Entonces suele pasar mucho, y a lo mejor hay alguna mamita que nos está mirando en este minuto, que por amor a su hijo lo protege y lo mete en una burbuja de lo que está sucediendo alrededor. Y que nos escriban, aprovechen que desde hoy empezamos a celebrar con Tuti el Día de las Madres, vamos a hacer regalos, mándenos fotitos, mándenos sus comentarios sobre este tema en particular que en verdad llama la atención. La Mel lo decía, las mamás se equivocan, los papás también se equivocan mucho, pero jamás y todas las hijas ahí que nos están viendo en la casa, jamás lo van a hacer de mala voluntad o con una mala intención, al menos en su mayoría. ¿Se acuerdan el año pasado, muchachas, que fue muy conocida una campaña del Punto Negro? No sé si la escucharon, a nivel mundial existía una campaña del Punto Negro que justamente inicia una mujer que fue víctima de violencia. Y esta campaña llamaba que muchas veces las mujeres que son agredidas, que son violentadas en sus casas, son vigiladas por el agresor gran parte del día. Y tienen miedo de, por ejemplo, llamar a carabineros porque el agresor se puede dar cuenta, si se da cuenta, la agrede más y así el círculo está granda. Entonces se inició una campaña del Punto Negro para que las mujeres que eran agredidas y que no podían denunciar, se pintaran un punto negro en la palma de la mano. Entonces la llamada era para ti, May, por ejemplo. Pero una llamada emergente. Que si estás, mira, ahí estamos viendo imágenes del Punto Negro. Entonces la llamada era para el resto, para los que no estamos en ese círculo de violencia que si yo veo a una mujer con la palma, con un punto negro, yo tengo que identificar que esa mujer está siendo violentada y que no puede acusar. Entonces yo llamo a carabineros y acuso. Una campaña a nivel mundial que en las primeras horas tuvo de inmediato 6 mil adeptos, que salvó, leí unas estadísticas por ahí en un principio, a 6 mujeres de llegar a un círculo de violencia mucho más grande, pero que se canceló por un motivo, Janine, que tú tienes muy claro. O sea, finalmente, esta es una campaña que se inicia a través de Facebook. Sí, pero que demostró que a la larga era contraproducente. Porque claro, no solo las personas con ánimo de ayudar, claro, cuando se hizo masiva, no solo las personas con ánimo de ayudar interpretaban y entendían este mensaje cuando la mujer le mostraba la mano y atendían el llamado que era ir a la policía respectiva, al carabinero, a denunciar, sino que los agresores también entendían qué significaba. Claro, después se dieron cuenta. Entonces terminaba siendo contraproducente contra la mujer porque finalmente seguía siendo más agredida. Entonces, porque es una seña que era muy evidente. No solo para el resto, sino para el propio agresor. Entonces fue una campaña efectiva mientras no era masiva. Mientras no era masiva. Es súper contraproducente el tema, pero claro, cuando ella se hizo masiva, se hizo masiva tanto por la gente de ir a ayudar como también por los agresores. Pero son formas que han ido buscando las mujeres para defenderse. Recordemos que particularmente en Chile, este caso que le estábamos contando es de una pareja de un matrimonio uruguayo que vive en España, en Málaga. En Chile las mujeres se demoran alrededor de siete años en denunciar una agresión intrafamiliar. Entonces, todo lo que pasa en el intermedio, este ánimo de proteger a la familia, de evitar el daño contra los hijos, de tratar con esta esperanza de que este hombre se va a recuperar y no me va a volver a hacer daño, es parte de ese patrón que hace que las mujeres demoren tanto en denunciar una agresión intrafamiliar. Finalmente termina en el incidio. Así es, vamos a revisar Twitter porque Constanza Rodríguez nos dice quizás lo protegió como en la película La vida es bella. Mira, ¿ves? Buenos días. Sí, bueno, fíjate, sí, puede ser que tenga que ver con eso, con tratar de no perturbar la infancia. También la realidad del que es lo que pasa. La infancia de este niño, tratar de que él no se dé cuenta de que hay cosas, problemas y patologías de los adultos en los que ellos no deberían estar involucrados. Sin duda, un acto de amor que ella decide llevar a cabo, pero hacer la denuncia respectiva, una forma bien ingeniosa de tratar de pedir ayuda a través de la nota, de la libreta de notas del... Oye, y lo que nos pasa muchas veces a las mamás es que tratamos de proteger a nuestros hijos de este tipo de cosas, pero lo que no podemos proteger, Michael, es en la adolescencia los dolores del alma, los dolores de amor, los dolores del corazón. Y parece que hay una chica del espectáculo que está sufriendo esto, ¿no? Hay una trizadura de amor. ¿Trizadura? ¿Trizadura de amor? No quiero decir... Perdón, me salió del alma. Cuando te dice eso, como tú no entiendes por qué eres el grinche del amor. ¿Quién te trozó? ¿Trizadura? No, no me han trozado. A mí no me han trozado nada por acá. Te trozó el corazón, el corazón. Oye, hay una chica, una pareja. Estamos hablando de Steffi Méndez, la hija de I.A. Méndez, actriz de Mega, y Mati Smile, Matías Gil, este actor también, ex chico de Calle 7, que lo tuvimos acá justamente, que estuvo hablando. Lo tuvimos acá, hablando del amor. Bueno, ellos terminaron su relación, Steffi ha dicho públicamente que terminaron la relación por un tema de prioridades laborales. Es más, ella dio una entrevista al sitio de Mega.cel y dice, Terminamos por un tema de prioridades laborales de cada uno, pero hay mucho cariño y amor todavía. Amor todavía. Y Steffi Méndez, a través de su cuenta de Instagram, publicó una reflexión que, ¿sabéis qué? Es para leerla con los ojos vidrios. Ay, leamos, leamos. Es para leerla con dolor de toda la gente que está esperando que el tiempo le cure las heridas. A ver, ponle el tono de dolor. Pasemos a revisar la imagen, la tenemos, ¿no? De la cuenta de Instagram, donde más allá de las fotos, la reflexión que ella hace y una reflexión que tiene que ver con este, permiso, con este tema del tiempo. Mira, Steffi Méndez sube lo siguiente, dice, El tiempo es la verdad que no cura nada. Solo te acostumbra la idea de que algunas cosas están cambiando y debes aceptarlo. Una frase que vi por ahí, es tan así, ¿qué piensan? Buenas noches, es una reflexión personal. Muchas veces cuando uno tiene una pena de amor, siempre te dicen, Tranquila, May, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo te hace olvidar. Pero el tiempo pasa muy lento cuando algo te duele. Y Steffi se pregunta algo que yo también me lo empecé a preguntar a raíz de esta foto de Steffi Méndez. ¿Qué me preguntaba? Lo que se pregunta ella, ¿será que el tiempo cura todo o finalmente el tiempo nos empieza a domesticar como animales para acostumbrarnos a que eso que te hacía tanto bien, que eso que tú amabas tanto, que te encantaba con lo que compartías día a día. Ah, eso me recuerda una letra de Arjona. Yo soy de la escuela arjona, no puedo salir de ahí. Lo sé, lo sé, lo sé, porque esa es la estrofa de alguna canción, si la reconozco. Apnea. Apnea. Hay algo con apnea, pero no es sexual, no es sexual. Pero en el fondo es verdad. Y yo les invito a todas las amigas que nos digan que han tenido una pena de amor, a lo mejor, amigo, tú estás viviendo en una pena de amor. Cuéntanos con Yo veo MP, ¿el tiempo te sana o el tiempo te domestica como el principito al zorro? El tiempo yo diría que te enseña, desde mi humilde vereda, te enseña. El minuto que te rompe en el corazón, obviamente tú ves que el cielo y la tierra se unen y que tú no ves espacio para la claridad y piensas que todo es terrible, que no te vas a recuperar de este quiebre de amor, que no vas a encontrar un hombre como él. Que mentira, chicas, si hay y mejores, siempre el que viene es mucho mejor. Pero tú no lo sabes. Tú en ese momento no lo sabes. Ellas porque son Lola, ellas porque son Lola. Es que yo creo que ella llega a la edad. Cuando uno es chica, ve el amor y lo sobredimensiona. Y el tiempo también pasa lento. El tiempo cuando uno es chica es eterno, así, como que pasan miles de cosas en la vida. Y dime algo. Ya llega un momento en que cumpleaños así de rápido, 33, 34, 35, 36, 36. Y ahí se da el carajo la vez. Dime que no sé cuántos hombres no te dijeron, eres la mujer de mi vida. Y tú te imaginaste casada de blanco, con varios hijos, en una isla. No, no me pasó. Achuta, a mí me pasó. Pero no, no pasó nada. No necesariamente en ese momento esos hombres que te dijeron, eres la mujer de mi vida, te estaban mintiendo. En ese instante de su vida, en ese año, en esa hora, en ese día, en ese lugar, tú sí eras la mujer de su vida para ellos. Lo que pasa es que la vida avanzó más. Y la vida a veces avanza mucho más rápido de lo que el corazón tuyo va evolucionando. ¿Cuántos años tiene Steffi Méndez? Steffi Méndez no, es chiquitita, 23, 24, es muy chiquitita. Es que uno alrededor de los 20 se enamora, uno se enamora, bueno, peor, más chica. Cuando uno es adolescente, así como el primer amor, uno siente que se va a morir de amor. Pero literalmente, te duele el corazón, de verdad, te duele el pecho, porque siente que se te va a explotar de dolor. Es una muerte lenta y dolorosa. Eso, es como ese sufrimiento. Escuché a Miguel Bosé. Y como el tiempo pasa más lento, como el tiempo pasa más lento y uno a los 20 y tantos ve la vida tan larga, uno cree que este sufrimiento va a durar por siempre. Y dura, es eterno, Steffi, es eterno. No, amiga, no, no es eterno. El tiempo sí lo cura. El tiempo no cura ni domestica, dice Fer. El tiempo te hace asumir y seguir. Superar. Yo creo que te domestica. O aceptar. Yo creo que te domestica. Porque tú, es que aceptar es básicamente lo mismo. A ver. Por eso yo prefiero cambiar el aceptar por superar. Yo tal vez no quiero, también puede ser que a lo mejor no me quiero olvidar, ni quiero superar, ni que el tiempo cubre lo que yo viví, porque eso es parte de mí y lo quiero seguir recordando y lo quiero seguir viviendo. Pero creo que el tiempo te enseña que ya no está, te puede gustar o no, y probablemente no te guste que ya no esté esa persona. Y peor cuando hay amor, que es el caso de Steffi Méndez, porque ella lo dice, aún hay cariño y aún hay amor. Y Mati Smile subió su cuenta de Instagram, también una imagen contando que él se va a un viaje, no especificó a qué lugar. Y él dice, yo voy a volver por ti. Y ahí sale una foto con ella, y sale corazón. Entonces, qué cosa más dolorosa, amiga, que cuando te separas, no por falta de amor, no por un gorreo, no porque hay un odio, no porque te tiraste el plato por la cabeza. Te separas porque el tiempo es el yugo del amor. Pero, o sea, que en ese caso, el filósofo de mujeres. Me la dictó Cristian, en directo. Oye, lo que pasa es que en este caso que nos estás contando, ellos están dejando la puerta abierta. Y cuando tú dejas un amor inconcluso, ese amor te persigue el resto de los tiempos. Porque al dejarlo inconcluso, y mire, fíjense bien, ¿cuál es el amor que más uno recuerda? El que te separaron los padres porque se lo llevaron, porque se fue a vivir a otra ciudad. El que perdiste porque vivió en el camino. El que no fue tu decisión. El que no se rase un ciclo. El que no fue tu decisión. Porque es distinto cuando uno decide terminar una relación con argumentos y como que te nace. Cuando es el otro o la circunstancia el que termina con esa relación y uno queda enganchado, claro que el sufrimiento puede durar. Cuando te quedas con besos y abrazos que ya estaban destinados para él y no alcanzaste a dárselo. Mira que injusta la vida, los amores más eternos son los que no se pueden cumplir. Los inconclusos. Los inconclusos, porque si tú estás en relación, tres años máximo el amor. Pero cuando es inconcluso, te persigues toda la vida. Porque además uno tiende a idealizar esta cosa. Exacto. Este amor que... Tenemos Twitter, vamos a ver qué nos dicen nuestras amigas. Sí, señor. Y André Stabuck nos dice, lo difícil es aceptar que esa persona ya no está a tu lado y que debes emprender viaje solo. El tiempo no cura, pero sí enseña. ¿Viste, Michael Roldán? Oye, hagamos un llamado a todas las amigas y también los amigos que nos están viendo aquí con el gato. Yo veo MP, nos cuentan cómo han superado alguna pena de amor. Tan lindo el Matismal. Sí, finalmente dejan que el tiempo lo cure todo, que yo creo en serio, que el tiempo no nos cura. El tiempo es el principito y nosotros somos el zorro. Somos domesticados por el tiempo. ¿Pero cómo lo hacen? Llorando, gritando, pataleando, saliendo a carretear. Hay un tuit. Ahora, ¿a qué viaje iría Matismal? Cada canción que escuchas te recuerda a él, dice Karen García. Es cierto, porque esa canción que te recuerda dónde se conocieron, el tiempo que estuvieron juntos, lo que escuchaban en la casa, cuando iban en el auto de repente o en algún sitio sonaba esa canción. La tipa quiere decir nuestra canción. Nuestra canción, no siempre tiene una canción de pareja. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tipo de viaje estará haciendo de pega o qué tipo de viaje como para que hayan decidido separarse? Porque es distinto que, bueno, voy a hacer un viaje, yo qué sé, lo que hacen ahora muchos jóvenes que se van a Australia, ponte tú, a trabajar como de temporero, un tiempo, reúnen un club y se vienen. Pero si te vas tres meses, seis meses, no tienes que terminar la relación. Bueno, mira, ellos han hablado... Tienes que pegar una canita al aire, es mejor terminar. A ver, entonces si te vas de viaje con la idea de pegarte una canita al aire, entonces no estás tan enamorado. Amor de lejos, felices los cuatro días de temporada. Pero tienes que enamorado. A ver, ellos han hablado súper poquito de su término y en sí la relación ellos trataron de mantenerla con todo lo mediático de Sonambo y la familia de Estefi. Trataron de mantenerla siempre bien cuidada, bajo perfil. Ellos hablan de prioridades y temas laborales que en el fondo los terminaron por separar. Recordemos que esta es una pareja que lleva mucho tiempo junto, 2013 por ahí, al principio lo negaban. Súper estable. Ellos vivieron un tiempo juntos, la Estefi se fue de la casa del papá, arrendaron un departamento juntos y después se dieron cuenta que en el fondo no era tan compatible el vivir juntos, que Estefi estaba gastando más plata de la cuenta, Matías también. Y se fueron a vivir a la casa de DJ Méndez. Ambos. Ambos, allá... Eso es lo mejor. En el cerro para arriba. Volverados de los padres. Y si bien, Mati Smile se llevaba súper bien con DJ Méndez, de hecho eran a veces más amigos que suegro y yerno. Él, Mati Smile, por un tema laboral, ¿cachai? Se dio cuenta que allá era muy lejos el viaje para hacer todos los trabajos que él tenía que hacer acá. Se levantaba mucho más temprano, qué sé yo. Y finalmente no era su casa y él ahora estaba viviendo con amigos acá en Santiago. De ahí la relación se empezó a... Cada uno le dio prioridad al trabajo que también pasa a cierta edad, donde tú le das más prioridad a tu día laboral versus el corazón. Claro. Claro, pero es que si es un tema de distancias dentro de la ciudad, imagínate qué complicado entonces que... Solo podría establecer relación con un vecino. No, eso es lo que se ha hablado. Con un compañero de trabajo. Algo más debe haber sin duda. Pero hay amor, que eso es lo más doloroso. Ambos lo dicen. De apuesto que algo debe haber de fondo. Porque esas cosas, sobre todo cuando uno es más chico, se superan. Si hay energía. Hay energía en ese cuerpo para pegarse el viaje. Pero mira, duraron tres años y tanto. Lo que dura el amor. No, no. Están cumpliendo la regla del amor. Están cumpliendo la regla del amor. Tienes razón, Michael. No le implantes esa creencia a nuestras queridas amigas. Tienes razón, Michael. Oye, pero ¿puedes basar, Michael, que el hecho de que él se haya dejado de vivir con ella y se haya venido a vivir con amigos? Seguramente, en la gran mayoría, solteros. Desordenados. Desordenados. Ahí lo estamos hablando. Ahí estamos haciendo esa cosa de decir, oye, Mati, vámonos a Ibiza. ¡Wow! Y Mati diga, no, no puedo porque Steffi, no me deja. Twitter, Twitter, Twitter. ¿Qué nos dicen nuestras amigas? Veamos, veamos. Carla nos dice, un amor de super... Se supera llorando, riendo con las amigas y comiendo toneladas de chocolates. Muy bien, Carla. Es una gozadora. Es una gozadora. Es una gozadora. Yo creo que llorando, yo soy bien masoquista, yo creo que los amores tenéis que llorarlo. Tres días. Tres días es poco. No. Conscientemente tres días y después ya te pones a llorar porque escuchas Miguel Bosé o la canción, no sé. Bueno, llora. Jamás te he llorado con Miguel Bosé. Es que es de mi época. Ahí estoy bien. Es de mi época, no de la tuya. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, mi querido Michael? Hay una nota que presentar, me parece. No, no, no. ¿Hay algo que presentar? No, 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 nada es tan importante como esta respuesta. No, no, yo soy bien. ¿Cuándo fue la última vez que Michael Roldán lloró con el corazón parteo? No, no, hace años, años. Chiquilla, chiquilla. Este corazón que late fuerte. Chiquilla, tiritas, paz de corazón parteo. ¿Hay algo más o no? ¿Hay algo más? No, años, años. No, 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 años. Años, años. De hecho, tienen los ojos hinchados. Ya va. Oye, las redes sociales en este caso fue lo que utilizó, la herramienta que utilizó Stefi para lanzar esta pregunta al mundo. Claro, claro, pero hay otros usos también bien interesantes que se le dan a las redes sociales y fíjate que a la hora de buscar pega o de postular a una pega, las redes sociales te pueden jugar a favor y en contra dependiendo de cuán abierto seas con tu vida a través de este tipo de herramientas electrónicas. ¿Electrónicas? No. Tecnológicas. Y electrónicas también. Revisemos la siguiente nota, presta atención. Las redes sociales nos divierten y nos comunican, pero también tienen un lado negativo. ¿Te has puesto a pensar que te podrían perjudicar a la hora de buscar trabajo? Eso fue lo que le pasó a Samantha Chichella, una joven a la que le ofrecieron un empleo y cuando ya estaba lista para entrar, sus empleadores se arrepintieron porque en su Instagram mostraba abiertamente que es lesbiana. Pero, ¿tan expuestos estamos? ¿Realmente revisarán nuestras redes sociales? Es 100% verdad, de hecho yo en algún momento tuve que encontrar gente durante un año y lo primero que hacía era eso, así que hay que tener cuidado con lo que uno sube. Uno tiene una personalidad dentro de las redes sociales, uno es otro individuo dentro de las redes sociales, entonces depende también de lo que tú subas, es también lo que te identifica. Sí, completamente, sí, te puede como subir o te puede perjudicar el tema de lo que publicás en las redes sociales totalmente. Bueno, yo también cuando contrato gente, de repente me veo en Facebook y ahí uno sabe exactamente cómo son sus carretes, cómo es su vida, qué cosas les gusta. Por eso quise saber de qué se cuidan las personas a la hora de publicar en su Facebook o Instagram y si piensan que luego podría perjudicarles. El tipo de fiesta, el tipo de vida social que llevan. Fotos de uno quizás con poca ropa, no sé, con bikini, cosas así, yo la verdad es que no suelo mucho hacer eso. De partida, información personal que no quiero que nadie se entere de ella, fotos que no me favorecen. Yo creo que algunas cosas como muy personales, entretención, familia. Pero en Chile también tenemos un caso de alto impacto, pon atención. Disponible, muy amorosa asesora a puertas afuera, dominicana, 24 años, tiene puesto implante anticonceptivo, lleva más de un año en Chile, trabajó en casa con dos niños y tiene muy buenas recomendaciones. Sí, escuchaste bien. Este curioso anuncio causó polémica en Facebook porque, por extraño que parezca, especificaba que una asesora de hogar contaba con implante anticonceptivo, lo que abre el debate. ¿Cuál es el límite de los requisitos para los empleadores? ¿Qué es lo que más les preguntarán las mujeres en las entrevistas de trabajo? Sí, me preguntaron si quería ser mamá. Me han preguntado si quiero tener hijos. Esto es obvio. Todo el rato, o sea, ser mamá en este país es un problema. Yo trabajé un año, me embaracé y me hicieron la vida imposible, tuve que renunciar y todo el cuento. Pero ese no es el único caso de requisito insólito. Hace algún tiempo se filtró que en Brasil un colegio exigía a sus profesoras un examen de virginidad. En caso contrario, debían asegurar que no corrían riesgo de padecer cáncer de útero. Pero, ¿cuál es el límite que tienen las empresas a la hora de las exigencias hacia los aspirantes? El límite está en que se pidan calificaciones, idoneidades o capacidades relativas a ese trabajo. Todo lo que exceda esto, razonablemente, va a ser considerado discriminación y se encuentra prohibido. Y ojo, que si sientes que uno de los requisitos se sale del lugar, hay leyes que te protegen. Las discriminaciones o elementos irrazonables que se contengan en diarios, son competencias de la dirección del trabajo. Ellos pueden aplicar multas entre 1 y 60 unidades tributarias mensuales. En Mujeres Primero queremos saber tu experiencia. ¿Te han hecho algún requisito insólito para entrar a un trabajo? ¡Wow! ¡Qué heavy! Ahí yo encontré súper fuerte el de la virginidad. Un certificado de virginidad. Pensado, Paula. ¡Broma! ¿Y para ser profesora? ¿Qué te importa a mí, a ti, mi vida sexual? Al final, si uno ve como esta nota y tantos ejemplos que vemos y que invitamos a nuestras amigas en casa que nos escriban. Si han tenido algún tipo de incidente a la hora de pedir pega, nos afecta harto a las mujeres. Sobre todo a las mujeres en edad fértil. Porque claro, termina siendo un cacho increíblemente, aunque sea el motor de la sociedad, porque si no fuera por las mujeres fértiles no seguirían pariendo ni naciendo los niños que van a sacar los países adelante. Termina siendo un cacho para el empleador. Entonces, suele ocurrir, y además es un momento bien incómodo, porque uno claramente está en situación de desventaja cuando estás pidiendo pega. Tú eres el necesitado. Claro. La otra persona va a ser la que te va a proveer, digo, de la pega que necesita. Entonces, el que está buscando empleo tiene que encantar, ojalá. Y tiene que ser súper abierto a responder. Y muchas veces tendemos a mentir en esa situación. Porque si te preguntan, como un condicionante, yo qué sé, si estás casada, si estás recién casada, cuántos hijos tienes, o si quieres tener hijos, y uno percibe que eso puede ser una piedra de tranca, obvio que les vas a mentir al empleador. Le vas a decir, no, no, no está entre mis planes, yo me quiero desarrollar y quiero hacer un posgrado para tener una carrera tremendamente profesional. Y es mentira, porque si no, puede ser utilizado como una herramienta para que te... O como una piedra, digamos. Para no pasar la selección. Para que no pase la selección. Tenemos Twitter. Veamos, ¿qué nos dice? A ver, a ver. B. Palavichino. Palavichino nos dice, soy empleada pública y por mi trabajo nos revisan todo en nuestras redes sociales y por la ley de transparencia. Otro punto importante en nuestras notas, en nuestra nota, las redes sociales, cuando te jueguen a favor y en contra. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí no, pero fíjate que en la nota veíamos justamente el caso de Samantha Chirichella, Samantha Chirichella, que le habían ofrecido 45 millones de pesos chilenos al año por trabajar en una empresa. Estaba casi todo listo. Es como el equivalente, porque esto era en Estados Unidos, digamos. El equivalente, claro, a lo que sería en pesos chilenos. Oye, y el jefe entra a su Facebook, le pide, como tú me decías, le pide autorización, ella le da autorización y empieza a ver estas fotos que salían en la nota, donde claramente se nota que ella tiene una relación homosexual en el fondo. Y el fraco lo llama y le dice, ¿sabe qué? Mejor estamos reconsiderando, no venga. O sea, de hecho, claro, existía porque una persona en la foto, que eran con fotos artísticas, de algún modo, y le preguntan a ella en una de las fotos, oye, ¿tú eres lesbiana? Y dice, sí, soy lesbiana. Y ahora hay un proceso legal que se está llevando a cabo, donde ojalá se termine en buen puerto. Hay varios temas acá, la discriminación laboral. Sí. Lamentablemente es porque sí, porque no. Yo me acuerdo María Jesús Matei, que contó públicamente que ella para un trabajo de garzona la habían discriminado por linda. Sí. ¿Te acordáis? Sí. Porque era demasiado linda para el puesto, entonces los clientes no la iban a tomar en serio. Ella no iba a tener la capacidad o la fortaleza para, antes de que fuera a mis clientes, manejar la situación. Para manejar la situación porque era demasiado linda. A mí me pasó, y también lo conté acá, que no me dieron un trabajo porque vivía en Estación Central. Y el trabajo era en el sector alto de la capital. Eso también influye increíble. Influye donde llegas, por una cuestión súper tonta. Era porque yo podía llegar tarde y transpirado, porque vivía muy lejos. Transpirado. Mentira que te dijeron eso, Michael. Son argumentos que te entregan. ¿Qué tipo de pega era esa, Michael? Era una pega de comunicación en un importante lugar. Pero se acuerdan que antes tú tenías que poner tu foto en los currículos, en los currículos invitados. Y después hubo una discusión para sacar la foto del currículo invitados, justamente para que la selección no fuera de cómo te ves en el fondo. Y sea lo que realmente has hecho, lo que has estudiado, lo importante. Bueno, como nos decía el abogado en la nota, el criterio de selección tiene que ir vinculado a las capacidades que tengas para desempeñarte en el puesto de trabajo. El ejemplo que veíamos también con respecto a esta chica lesbiana, que publica en su cuenta de Facebook personal fotos artísticas o fotos de fiesta con sus parejas, amigas, lo que sea. Que es su vida. Que es su vida privada, claro. Y que esto tenga incidencia en una pega que nada que ver. Ella era investigadora del Departamento de Leyes, o estaba aspirando a ser investigadora del Departamento de Leyes de una compañía de electricidad. O sea, ¿a quién le puede importar lo que ella haga cuando sale de su oficina y entra a su casa? Ahora, ¿le hago una pregunta? Ah, pregunte. Me suerte una pregunta. Espero que no sea la misma tuya. No, no se lo creo. ¿Tienes que dar la autorización a nuestros jefes para entrar a nuestro Facebook, donde está nuestra historia privada? ¡El pajarito nos salvó! Cuéntenos por Twitter, señoritas, y vamos a ver qué nos dice. Y Caco Chinchilla nos dice, yo tengo mis cuentas con otro email. El email que doy a mi empleador no tiene cuentas sociales. ¡Qué inteligente! ¿Por qué no le tiene que dar tu cuenta de perfil al empleador? También se genera una buena onda en las empresas. Pero eso es porque ya tienes tiempo. Claro, te pueden agregar, ahora sí, díganme a quien no le ha corrido una gotita helada por la nuca cuando te llegas. Solicitud de amistad de tu jefe. Y nos dicen, ¿qué hago? ¿Aceptar o me hago el tonto? ¿Aceptar o me hago el tonto? Revisar fotos primero, revisar fotos, eliminar, eliminar, eliminar. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. Y solo con el ánimo de debatir y de meter un perito en la sopa. Si fuéramos guiadoras. Esa es la empresa, ya ustedes son las empleadoras. Y llegan aspirantes, ¿cierto? Y se ponen a revisar el Facebook de tres aspirantes. Y uno de esos aspirantes publica fotos carreteando con la botella. ¡Eh, eh, video que se ve! ¡Bástame la botella! ¡Ah, soy Sol! ¡Qué antigua la canción! ¡Muy buena! ¡Qué nombre, muy buena! ¡Qué nombre, hombre! ¿Tú contratas lo tendrías en la lista de tus contratados si él publica fotos carreteando de miércoles a domingo? Daría para pensar. Daría para pensar. Porque las redes sociales hay que analizarlas con mucho cuidado cuando uno, si uno es empleador y si no tiene la capacidad tendrá que contratar a alguien que lo haga. Porque hay que... Hay expertos. Claro, hay expertos en redes sociales. Es probable que usted en su cuenta de Facebook tenga puras fotos de fiestas, de amigos, de sus momentos de entretención. Pero resulta que subes una foto en enero, después subes una foto en agosto y después subes una foto en diciembre. Cuando ves la página, todas son de carrete. Pero no quiere decir que estás todos los días de la vida carreteando. Entonces hay expertos que analizan el tipo de conducta que hay detrás, digamos, de las publicaciones en las redes sociales. Así es, así que tengan mucho cuidado a quien acepta o quien sube a sus redes sociales. Pero queridas amigas, yo las quiero llevar a otro lugar porque este es el mes de la madre. Y nosotras, si bien ya empezamos con todo a celebrarlo, queremos tener un mes extenso para celebrarlas a ustedes, las mamitas. ¿Y qué hicimos? Y nosotras fuimos a conocer historias de aquellas madres luchadoras, de aquellas que no se conocen mucho. Y fuimos, así es como llegamos a donde nuestra querida tía Yoli. Bernadito Sergio fue para allá, la entrevistó y acá viene la más linda historia de mamá de nuestra tía Yoli. Un besito para ella. Que nos vayas bien. Hoy en Mujeres Primero vamos a conversar con una mujer muy querida por todos los chilenos y además muy conocida por su profesión. Pero hoy nos va a abrir las puertas de su casa para hablar de un tema mucho más íntimo y que es su vida como madre. Esta es la historia de Yolanda Sultana. No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente Pero yo nací un día 8 de agosto de 1939 La empleo de la casa murió y yo nací Cuando ella pensaba que su hija de tierra extraña que venían de Jerusalén y Belén salir con esta cosa, hijita. Sin embargo, mamita linda, los poderes de ella fueron hacia mi persona. El teatino con compañía tuvo el café y veía el café justamente en la suerte, en la borra del café. Ahí fue cuando tú empezaste. Claro. Y me encontré con Jorge y me dijo, oye, yo en Panguibuya me viste la suerte, ¿verdad? Con el naipo español, por eso que yo no cambio los naipos españoles. ¿Y por qué no te dedicas en esto? Tú eres una muy buena consejera. Que mucha gente puede decir que bueno, que suerte para ella, pero a veces no es tan fácil. No, yo lloro, yo lloro, yo lloro. Muchas cosas es para la risa, hijita, que haría, como también es para cortarse las velas. Y a veces me quedo en el patio y mando un par de heridos para poder descargarme. Pero llegan cosas que muchas veces le he quitado el alma a una persona. ¿Qué te motiva a ti de tener algo en tus manos y ser fuerte en la vida de un hijo? Y tú dijiste, yo decidí ser madre. Yo siempre quise ser madre y voy a tener una hija. Exactamente. ¿Ya? Entonces yo para poder luchar de tener una cama, un libro, un comedor, la cocina, el baño, qué sé yo, buenas ropitas. Hay que tener, luchar por tener a alguien en la vida. En ese tiempo no había algo y con buena fía. Yo sabía que era mujer. Me fui al hospital San Borja. Ahí nació mi hija. Pero yo soñaba jugar. Soñaba de salir, viajar, de comer con ella, que ella me cuidara de las enfermedades, que yo estuviera en los momentos de alegría. ¿Y cómo se tomó ella todo esto de quién era su mamá? Que le da rabia. A veces no le gusta y a veces se siente contenta. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque resulta que no se puede comer cuando salgo, hijita, los días domingos. Insoportable que la gente esté al lado mío. Y yo quiero hablar, aclarar las cosas, conversar familiarmente. No se puede. Pero es una alegría que te estén sacando fotos, que yo esté en tantas casas de Chile. Es precioso de sentirse amada y sentirse querida. Desde que estaba yo en el colegio me decía, oye, ¿sabes tú María Soledad? ¿Me podís ver la suerte? Y yo la quedaba mirando y decía, mira, tú tienes que dirigirte a mi mamá donde ella trabaja. Yo estoy estudiando. Entonces me decían, pero más adelante, ¿tú vas a saber algo? Yo le decía, sí, pero más adelante. Y siempre donde yo iba, no me buscaban a mí, buscaban a mi mamá. Es una relación tan especial que es lo que es siempre de corazón abierto. Y no es solamente para mí, amigas, amigos. Mi mamá ha sido una mujer muy darivosa de amor, de cariño. Algunas veces, claro, me siento, ay, está ahí, mamá, por eso la tía Yoli, tía Yoli. Pero hay momentos que yo, claro, yo quiero este espacio para mí, pero me están quitando el espacio. Valorícense a sus madres, porque muchas veces con su delantal lo han lavado. Muchas veces cosiendo a máquina para mantenerlos, darle la educación. Y hijos que se olvidan de las madres cuando ya tienen un título. Yo tengo a mi hija, que se llama María Soledad. Y en este momento quiero decir que la riqueza más grande que me ha dado Dios ha sido mi hija. Y aquí, aquí, ya no estoy, no voy a estar yo. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarnos, difíciles de caminarlos. Y no encuentro la salida. Un aplauso. Estamos viendo y conociendo ese lado materno de la tía Yoli, que no conocíamos, porque, claro, todos los días leemos el diario La Cuarta, su columna, su horóscopo. Pero verla así tan emocionada, uno también como que le da cositas. Y qué potente mensaje el que nos da al final. Valoricen a sus madres, chiquillos, es cierto. No hay que acordarse solamente para el Día de la Madre, pero es una excelente oportunidad para aquellos que están peleados, que están distanciados, que están alejados, se acerquen. Porque el Día de la Madre, todo es permitido. Aunque estuvieras muy enozcado, es permitido que llegues con un ramo de flores y digas perdón. Y esa palabra es tan poderosa a la hora de acercar. Así que, por favor, de verdad, es tan importante para no sentir ese vacío cuando se nos va. Qué amorosa la tía Yoli. Qué tierna, qué dulce que es. Qué potente, además, ser hija de la tía Yoli. Para María Soledad. Claro, y lo decían ahí en la nota, en el fondo. Es como cuando quieres estar tranquilo con tu mamá, comer tranquilo, almorzar tranquilo. No, llegan las fotos también. María Soledad es la que filtra un poquito, como, mamá, cálmate, no puedes hacer todo. Porque la tía Yoli, de verdad, que tiene toda la disposición del mundo para ayudar a todo el mundo. Si le pides una cuñata a la hora, ella va amorosa. A mí me ha tocado ir a hacer móviles. Y generosa, Michael. Te atiende con cariño. Siempre te tiene comida rica. Qué rica. Eso, y además, a lo que la gente no sabe en su casa, la tía Yoli es tan generosa, tan generosa, que aunque tú no la conozcas en persona, ella te manda regalitos, te manda detallitos, te manda cositas, te manda, es como esa mamita ricachona. Y esa generosidad que además traspasa a su hija, porque María Soledad decidió justamente decir, ¿sabéis qué? Mi vida es mi vida con mi mamá, entonces yo me voy a quedar acá en la casa. No necesito casarme, no necesito hacer una familia aparte, porque mi mamá es mi familia. Y por eso que tía Yoli al final nos tira ese mensaje de, oye, mi hija es profesional, mi hija es acá, pero nunca me he olvidado. Nunca está de más decir te amo a todas las mamitas desde acá, además le mandamos un te amo a todas las mamitas del equipo de Mujeres Primero, que es que hacemos este programa, y a mi mamita también. Y la gente ya está reaccionando a través de las redes sociales con Twitter. Y nos escribe Eva. Así es, dice, qué emocionante el amor de la tía Yoli por su hija. Así es, emocionante porque, pucha, se le quiebra la voz, se le sale ahí su lagrimita, se doblega un poco y uno se queda tiritón. Claro, los que tenemos... Me está pegando el hormonal de ustedes. Sí, los que tienen la mamá cerca, los que tenemos las mamás lejos. Pucha, a veces es tan difícil tener buenas relaciones con la mamá. Hay una etapa en la vida en que nos la llevamos pésimo con la mamá, pero hay que superarlo. Pero nuestras amigas siguen mandando, mandando Twitter. Vamos a ver qué nos dice Paz y dice, linda la tía Yoli, yo soy feliz siendo madre y aún teniendo a mi madre a mi lado. Nuestro gato, yo veo MP, feliz cumple para mí. Besos, chicos, besitos, Paz. ¡Feliz cumpleaños para ella, amiga! ¡Feliz cumpleaños para ella, amiga! Oye, es una bendecida amiga porque tener a la mamá cerca y ser feliz con la mamá al lado y con teniendo a tu hijo es tremendo. Es bien complejo eso. Vamos a agradecerle a la tía Yoli que nos abrió una vez más porque ella siempre lo hace en las puertas de su casa y esta vez en las puertas del corazón. Y quedémonos con ese mensaje maravilloso que nos dejó al final porque vamos a seguir conociendo las historias de muchas mamitas que no conocen todavía. Se vienen muchas historias como el lado B de estas mamitas, tía Yoli. La queremos saber, vemos que usted también nos quiera a nosotros. Que nos baila bien, que nos baila bien, que nos baila bien, que nos baila bien. ¿Con qué? Ya lo anunciamos al principio de Mujeres Primero. Viene hasta este estudio una de las mujeres más guapas de Volvería con tu ex. Ella vino por un tiempo, vino a encerrarse a este reality, pero dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a quedar en Chile porque el cariño que me entrega la gente, porque los proyectos laborales, por lo menos de aquí a fin de año se queda con nosotros. ¿Quién es Gemma Collado, la mujer revelación de Volvería con tu ex? Lo revisamos en la siguiente nota. Si de personajes llamativos de reality se trata, tengo que nombrar a la española de 23 años, Gemma Collado. Esta guapa chica que participó en el reality Volverías con tu ex desde el primer capítulo, cuando la vimos llegar con su ex, Pascual Fernández, nos llamó totalmente la atención. No solo por su look y llamativos tatuajes, sino cuando dijo su profesión, maquilladora forense. Y pese a que la pareja pintaba para perfecta, todo se derrumbó con los coqueteos del ex policía con otras chiquillas. ¡Qué decepción! Pensar que la historia había comenzado de forma tan romántica en 2014, en un programa español donde Pascual era el rey que buscaba a la princesa de sus sueños y la encontró a ella. Gema, vengo de Madrid, del casting por ti, hace unas semanas y nada. Y a ver qué te cuento, me encantan los deportes, los animales... ¡Pascual! ¡Precito! Vamos a sentarla. ¡Nada! Pues, ¿qué se siente? Pero Gema, obviamente siempre digna, simplemente se mantuvo al margen, aunque igual la vimos media bajoneada, sobre todo cuando después se peleó con la que habría sido su amiga desde un principio, Oriana Marsolí. Si ni los contantes coqueteos de tatón lograron subirle mucho el ánimo. Situación que empeoró cuando en una competencia sufrió una grave lesión que la dejó con una pierna paralizada por mucho tiempo y finalmente su salida del reality luego de que Pascual eligiera venganza. Pero ¿saben qué? Esto fue para mejor, porque apenas salió de la casona, la gente inmediatamente empezó a expresarle su cariño, aún más del que ya le tenían en el encierro. Si tiene hasta un fiel fan club. No hay palabras para tantísimo cariño y apoyo recibido. Millones de besos, familia. Gracias a ti por todo, por tantas sonrisas. Te quiero española linda, te ganaste mi corazón y nadie te sacará de ahí. La mejor de todas, Gema. Tú te has ganado nuestro cariño, eres un encanto de persona. Te quiero muchísimo. Bendiciones, bella. Yo creo que Pascual perdió a una gran mujer, pero en Chile ganamos a una chica bellísima, simpática, extrovertida, risueña y soñadora, que ahora conocerás mucho más allá de la TV en Mujeres Primero. Claro que sí, aplausos para Gema, que es nuestra invitadísima del día de hoy. ¡Timbre! ¡Timbre llegó! ¡Timbre llegó! ¡Timbre, querida! ¡Bienvenida, querida! ¿Cómo estás? Primero, Fran, el galán de la casa, Michael. Sí nos conocemos, porque... Sí. ¡Ah, eso es como él! Oye, lo decía la nota, lo decía la nota muy lindo, Pascual perdió una belleza, pero la ganamos acá en Chile. Y ayer anunciaste que la niña y mujer firmaron en Twitter y las redes sociales explotaron, tenía cantidad de... Mi familia gemista, la verdad, que se porta siempre súper bien, es súper fiel, así que súper contenta con ellos. ¿Cómo va esa relación con tu fanaticada chilena a través de las redes sociales? Bien, todo es nuevo para mí, está claro. Yo nunca había tenido fanclam ni nada de eso. Ahora somos un montón en redes sociales, es increíble cómo se mueve por mí. Entonces, súper contenta y agradecida siempre. Oye, tan agradecida que incluso, Gema, no solamente es un agradecimiento a tu familia gemística, sino que también a todo Chile, tatuándote Chile. La Gema sí es un tatuaje de Chile en el cuerpo. No se va a ver porque no la bota, pero... Pero en la nota estaba la imagen del tatuaje, de hecho, con un avioncito que va como de España. El recorrido de España. ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué decidiste...? Porque, como dije en una entrevista que me hicieron, como que todo lo importante en mi vida me lo tatúo, me lo grabo. Entonces, como esto es una experiencia única para mí, nunca me imaginaba vivir todo esto, qué mejor manera de tatuármelo. Por eso decidí tatuarme Chile. ¿Cuántos tatuajes tienes en el cuerpo? 28 creo que tengo. 28 tatuajes. Estaba diciendo en la competencia pascual. Claro. Estaba ahí, pero... Claro. Estaba ahí en la competencia. No te vemos en los brazos. Disculpame, ese es el tatuaje de Gema de donde está el avión, el avioncito, de hecho, lo que sé, el avioncito llega hasta Chile ahí con un... Con un coraje. Con un punteo. ¡Ah! Oye, ¿y quién produció el tatuaje? Oye, yo me imaginaba como en España, Chile... Sí, yo me imaginaba como el avioncito y los punteos. Claro, claro, como que... Yo me imaginaba el continente, los mares, la cosa. Sí, la verdad que quedó súper bonito, quedé súper contenta con el resultado. Le inventió. Y a la gente le encantó. Sí, 28 tatuajes. Todo así como de la cintura para abajo y el... Acá hay uno. No te vemos en los brazos. Y en el dedo hay otro. ¿Qué dices? Freedom. Freedom. Freedom, libertad. ¡Ahí como William Wallace! ¡Siempre! Llevo toda la tripa, las costillas, toda la pierna izquierda tatuada y los pies enteros. ¿Y eso por qué partió por...? Voy a hacer la comparación. Tú eres, bueno, la amiga ya lo sabe, el ex de Pascual. ¿Él te metió al mundo del tatuaje o no? No, nada que ver. Yo empecé a tatuarme a los 15 años, sin permiso de mis papás. Yo empecé con 15 años, me hice una mariposa, lo típico adolescente. Y luego ya empecé a tatuarme todo, cuando cumplí los 18 años. Sí, ¿y qué te dijeron tus papás a los 15? Como para que lo hicieras escondida. Sí, no, mis papás, la verdad, nunca les ha gustado, pero siempre me han respetado. Mis padres, lo bueno que tienen es que me respetan todo lo que hago. Me apoyan. No les gusta, pero me apoyan. Ahora tienes que elegir bien qué hitos de tu vida vas a poner en el cuerpo porque tienes 23 años. No, la verdad que nunca me he tatuado ni un amor, nada de eso. Y yo te iba a preguntar, ¿no hay ningún tatuaje referente a un ex? No. ¿No hay ningún policía tatuado en tu cuerpo? No. Ya, sí, porque aparece con un policía por Pascual. Oye, y de curiosa nomás, ¿Pascual hace lo mismo tatuar las cosas importantes? Porque si no, ¿qué trayectoria que tiene el campo? No, Pascual hace un mapa como por afición. Porque si te das cuenta, sus tatuajes no tienen nada. Eso es como una gané, no es llevar una... ¿Cómo se llaman las estas japonesas? Ni idea. Con todo respeto, mi vida, porque cuando uno mira a Pascual lo que menos hace es ver los detalles de sus tatuajes. Claro. No, pero Pascual es por... ¿El Yakuza? Eso, eso. Ah, nunca lo he escuchado. Pero eso tiene significado, ¿eh? Salfate los da perfectamente en el Así Somos todos los días por las pantallas de Red Televisión. Desde el lunes 9 nos vemos ahí, chiquitos. Muy bien. ¿Hay gente que se hace adicta a los tatuajes? Sí, yo considero que son adictivos porque como que nunca ves pocos, siempre quieres más. Yo quiero más. Siempre hay un motivo nuevo, además. La relación con el dolor, ponte tú, esta de que te duela, que te sangre, que te... A mí me gusta. Justamente eso. Porque a mí no me duele. Yo me tatúo y a mí nunca me duelen. Incluso, por ejemplo, cuando me tatúo las costillas me quedé dormida. ¿Y las podemos ver? ¿Se pueden ver o no? Eh, por aquí. ¡Mira un pasparito! Mira, mira, acá. Venga para acá. Que justo está el frente de la... Mira, no sé acá. ¿Qué engordado? Sí, qué engordado. Ya, ya, engordado. Aquí las vamos a mostrar solo los dos lugares. Ahí tenemos un zum zum que le llaman acá... Un colibri. Un colibri. Un colibri. Y para acá va... Mariposas. Ah, ya, bueno. ¿Cuándo es el primer tatuaje? Esa es una flor. Viene del jardín del Edén. Nada, ya. Oye, ¿y en las costillas qué te hiciste? En las costillas llevo un tatuaje por mi mamá. A ver, ¿qué dice? Estoy hecha de pedacitos de ti. Estoy hecha de pedacitos de ti. Sí, qué bien. Fue el segundo tatuaje. ¿Qué rol ocupa tu mamá, Gemma, en toda esta carrera, en esta explosión? Pasemos a entrar acá. Eso, eso, eso. ¿Qué hacemos, caballero? En esta explosión de... ¿Qué has re... Allia. Allia. En esta explosión de fama, te aconseja. ¿Te dijo? ¿Sabes que está bien que te vayas a Chile? Andate con cuidado. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Me dice que me arrepienta de lo que hagas, no de lo que no hagas. ¿Y es tu consejera? Es mi consejera, es mi mejor amiga. ¿De lo que hagas, no de lo que no hagas? Exacto. O al revés, al revés. ¿De lo que no hagas? No, de lo que no hagas. O sea, que si me tengo que arrepentir de algo que sé hacerlo, no de quedarme con las ganas. Ok, sí, sí. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Exactamente. Ese es otro. Entonces mi mamá es como mi mejor amiga, además es súper joven, nos llevamos solo 20 años. Ah, nada. Sí. O sea, tu mamá tiene 43 años. Sí, es súper jovencita. ¿Y hace cuánto que no veía tu mamá? Pues desde que fui a España en febrero, a finales de febrero. ¿Y te haces la lacha y de menos? Sí, la he hecho mucho de menos. ¿En España el Día de las Madres justamente ahora, este domingo? Fue el domingo pasado. Fue el domingo pasado. ¿Cómo fue vivir? Eso. ¿Cómo lo vi? Pues triste porque yo nunca he vivido un día de la mamá sin ella. O sea que yo... ¿Primera vez? Sí, mi primera vez. Mi primera vez tan fuera, o sea, tan lejos de casa. Pero la verdad que hablo con ellos todos los días y me hace como más ameno. Es que hoy en día la tecnología nos permite eso y mucho más. Nos permite, ¿no, Mai? Y si bien, Gemma, no está tu mamá, no la puedes ver desde el mes de febrero aproximadamente, ella está contigo. Quiero invitarte a ver este video. Bueno, Gemma, quería decirte que aunque el Día de la Madre no esté junto a ti, quiero que sepas que no estamos juntas de cuerpo, pero como siempre te he dicho, estamos juntas de espíritu y alma. Y nada, decirte que te quiero mucho, que te echo mucho de menos, que los días se me hacen años sin ti, que cada minuto que pasa me acuerdo más de ti, que tengo muchas ganas de verte, de darte abrazos, besos y hacer todas esas cosas que hacemos siempre que estamos juntas, sobre todo reírnos y divertirnos. Y nada, que sepas que ya queda menos, que está ya el reloj con la cuenta atrás, que te voy a ver en breve y que espero que, aunque aquí ya el Día de la Madre pasó y sabes que nos echamos mucho de menos, que no me eches mucho de menos el Día de la Madre, ¿vale? Que sabes que yo soy tu madre, siempre, no solo voy a la madre. Y que te quiero muchísimo, solo puedo decir eso, que te quiero, que te quiero y que estoy súper orgullosa de ti y nada, y que siempre estaré aquí para lo que quieras. Te quiero infinito. Besos. No, pero ¿cómo me haces eso con lo sensible que yo soy? No. Qué leen. Te ha hecho un montón de menos. Bueno, y a mí también, porque como que soy su niña, siempre estamos juntas. Pero la voy a ver muy pronto. También te emocioné. ¿Eres hija única? No, tengo un hermano, al que también echo mucho de menos, porque estamos súper, o sea, somos una familia muy unida, la verdad que he tenido mucha suerte en la vida y estamos todos muy unidos, entonces me considero muy afortunada. Qué lindo, Gemma, escuchar que tu mamá lo dice y lo repite una y otra vez. Estoy orgullosa de ti. Ay, mi hermano. Te quiero mucho. Te quiero estar moviendo fotos de mi hermano. Y te dice, me siento orgullosa de ti, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo. De cómo una niña, porque tú eres súper chica en edad, está enfrentando un país que no conocía, una carrera artística que no conocía mayormente y sola. La verdad que, o sea, para mí ha sido difícil el no verles a mis papás a diario. Yo, si no como con ellos, si no con ellos, lo que sea. Pero los veo siempre, a mi hermano también. Entonces, se ha hecho difícil, pero como que ya los sé llevar más o menos. ¿Te imaginas una vida fuera de tu casa? O sea, que se prolongue esta experiencia de estar fuera de tu país o irte a otro país después de Chile o tienes ganas de volver a tu casa. Tengo ganas de, o sea, de volver a casa, no. Más de verles a mi familia, a mis perros, que son mi perro, mi colina, lo que yo más quiero. ¿Qué es el tatuaje de la otra costilla? ¡Ah, pollo! No faltó, bebé, sé. Y no, pero si yo les veo, sé que esto lo puedo llevar. Pero es lo que me falta, el verles, el compartir con ellos. Porque yo con mi padre, por ejemplo, me llevo súper bien. Es una relación súper buena, igual que con mi mamá. Y el verles, el que me gaste bromas, que me haga de rabiar, todo eso, como que se echa de menos. El tocarlos, el abrazar. Sí, porque estando con ellos, como que no te das cuenta, pero el simple hecho de estar desayunando a su lado, aunque no hables con ellos, falta. Y existe algún momento en todo este tiempo que he estado separado de ellos, que los han necesitado rabiar. Esa cosa de que estás con mucha pena, necesitas abrazar a alguien, que te contengan. Sobre todo cuando mi experiencia en el reality me pasaba eso. Por ejemplo, cuando me lesioné, que yo no sabía nada de mi familia, no sabía nada de mi mamá, yo no sabía lo que se estaba viendo afuera. Como que yo soy una persona que, no sé por qué, de siempre como que necesito a alguien a mi lado que me diga, tú puedes, sigue. Una contención. Sí, exacto. Yo de siempre, desde que soy pequeñita, necesito eso. Y al no tenerlo, como que me faltaba mi familia, de decir, ¿por qué tengo que estar pasando esto si yo en mi casa me siento tan arropada, tan querida? Entonces me faltaban esos momentos. Oye, Gemma, ¿y cómo era la relación de tu familia con Pascual Fernández? Este chico reality que nosotros hemos conocido parece que una cara de Pascual. Porque tú en la entrevista has dicho, Pascual, no es como ustedes lo ven. Pascual es medio mentiroso. Pascual le gusta jugar con la gente. ¿Cómo es el Pascual verdadero? O sea, Pascual a mis padres como que les dijo que siempre me iba a cuidar en el reality, que éramos amigos ante todo. Entonces como que les vendí una buena cara de lo que era él. Y al fin y al cabo como que se vio que nada que ver. Porque a mí yo... Te dejó sola. Exacto. ¿Por qué crees que le dijo eso a tus papás? No sé, porque a lo mejor mis padres me podían decir en algún momento, ten cuidado. Entonces al decir eso, mis papás me apoyaron más todavía a vivir la experiencia. O sea, en el fondo él les dio una tranquilidad a tus papás para que ellos te dejaran venir. Y él hacer su juego también, porque él tenía que entrar con una ex. Otra explicación no tiene... Porque mis papás nunca me hubieran dicho, no vayas, pero como que sí me hubieran avisado. Exacto. Por lo menos... Pero me hubieran guiado. Pero de esta manera como que dijeron, tienes un amigo que te apoya, que te va... ¿Sabes? Entonces como que mis papás por ese lado estaban muy tranquilos, como que yo iba a tener un apoyo. Porque también me conocen. Soy una persona que parece... No sé si doy la imagen de fuerte o no. Pero como que doy la imagen de chica que nada le importa, pero al contrario. A mí me afectan mucho las cosas. Entonces como que lo vieron tranquilo por ese lado y me dijeron, adelante, no hay problema. Y luego, claro, llegó la decepción. Y tú ahora con el paso del tiempo, ya saliste del reality, has evaluado la participación de Pascual en el reality. Tu participación también. ¿Sientes que Pascual jugó contigo? Que en el fondo te utilizó para poder tener una tribuna, un escenario para jugar. Y cuando dijo, ya, Gemma, no me sirve tanto la... O sea, yo pienso que ahora él viendo fuera el reality, se arrepiente. Porque si él y yo nos hubiéramos llevado bien, yo estoy segura que hubiéramos llegado a la final juntos. Porque compitiendo y aparte como que éramos los favoritos del público, digamos. Entonces arrepiento por esa parte. Porque yo creo que a mí me vio como una participante más y que dijo, a mí no hacía más, en el reality no hacía más que decirme que yo no era querida. Te lo decía él. Como aponearte. Sí, no te puedo. Entonces a mí, entonces, yo creo que ahora al salir y aviso que es todo lo contrario, se habrá arrepentido mucho. ¿Tú crees en esta relación de Pascual con Mónica, la ex de Oscar Garcés, con quien supuestamente están juntos? Yo, yo personalmente no me creo que sea verdad. ¿Por qué? ¿No crees que sea verdad? ¿Por qué? No. Por su gusto, más que nada. Más que nada por su gusto. Porque él, por ejemplo, le escribió a la mujer perfecta. Y le escribió a una mujer rubia, con tatuajes, así como risueña. Y que se llama... que comienza con G y termina con Emma. Diz tanta lo que es Mónica. Claro, o sea, como que si te pones a ver esa entrevista que le hizo a Miga, como que me escribía un poco a mí. Pero, y aparte, besar a ser novias de Pascual y... Pero has dicho que Pascual la mentí, en el fondo, que es un poco mentiroso, ¿verdad? Que no siempre dices... ¿No será que eso era parte de su personaje? Decir que le gustaban que su mujer ideal era como tú, como para crear ilusiones de que podían volver. Puede ser. Claro. Sí, porque aparte, lo bueno que él tiene, bueno, es que él lleva cinco realities. Entonces, sí. Se la sabe por libro. Se la sabe por libro. Escribí un libro, de hecho. ¿Escribí un libro? ¿En serio? Sí. No soy un príncipe, sí. Sí. Escribí un libro, lleva cinco realities, entonces como que todo esto ya se lo... no es nuevo para él. Él ya lo conoce. ¿Y tú crees que manipula al público con sus estrategias de juego? Él sabe muy bien lo que le gusta a la gente, lo que no. Pero ya te digo, pero ¿por qué lleva como una... o sea, lleva un camino muy largo ya de realities? Que llevo la gente así, me da terror eso. Dentro de este conocimiento del formato, existe la opción, te lo pregunto, de que Pascual... Porque a mí me contaron que Pascual antes de entrar habría revisado de algún modo los perfiles de ciertos participantes. Y en ese perfil, él habría creído que Mónica era muy popular acá en Chile porque salían muchas personas. No me lo respondas, querida Gema. ¿Es verdad o no cuál es la estrategia de Pascual? Después de una pequeña pausa comercial. No se vayan con mujeres primero. La celebración del Día de la Madre y nuestro Team Kaká está en algún lugar de la ciudad entregándole regalitos y cariñitos de parte de todo el equipo a esas mamitas que están en la calle. ¿Cómo están, chicuelos? ¿Cómo está el frío por allá afuera? Ya estamos desordenando la mañana. Aquí estamos desordenando la feria que está en maratón al frente del Estadio Nacional o atrás del Estadio Nacional, no sé. No sé, atrás, al frente, al lado, da lo mismo. Porque estamos felices porque el domingo se viene el Día de la Mamá. Se celebra el Día de la Madre y el primer regalo es para nuestra madre, para la mejor notera, para el mejor movilera, Kaká. ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! Yo no sabía que usted era mamá. Sí, porque le tengo dos cabros chicos. ¿Dos cabritos chicos? Sí, le tengo dos mamá. ¿Cuántos tíos tiene? Ocho y el otro mapa cuatro. ¿Y cómo se portan los niños? Más o menos no más. Así que les mando un mensaje que se porten bien del regalo de la mamá. Oye, pero aquí estamos, aquí estamos con más mamás desde tempranito en la mañana. Las mamás trabajadoras que están desde las seis de la mañana aquí poniéndole nombre a la mega. Con bastante historia y entretenida. ¿Cómo estamos? Ella es la celiona Eli. Oiga, su nombre. Delia. Delia Leito. Delia, me imagino que usted es madre, ¿cierto? Sí, obvio. Bueno, entonces, ¿cuántos? Tres. Tres hijos. Tiene nietos también. Una froncita. ¿Tiene nietos también? También bisnietos. ¡Bien nietos! ¡Bien nietos! Oye, cuénteme, usted es una mamá esforzada, de sacrificio. ¿Cuánto tiempo trabajando aquí? Era de ocho años trabajo. ¿De los ocho años? Ocho años trabajo, sí. ¿Como Camilo Huerta? Sí, Camilo. Claro, sí. Oiga, y aquí te vamos a dar un regalito porque ella es la primera que llegó. Yo la vi, que es una de las primeras que llegó aquí, así que se merece un regalito para usted. ¿Qué trabaja? Oiga. Aquí en la pescadería, estábamos acá en la pesca. Me está contando que a las cuatro de la mañana ella se levanta, está en el terminal pesquero, va a tener todos sus productos frescos, ricos para la gente, para su clienta. Pero ojo, que no es que esté vendiendo la pesca. Ah, con el cliente pescadito y marisco. Soy chaval. Oye, pero ella no trabaja sola. Dice que es muy fanática de la red. Ah, sí. Y nos quería mandar un beso. Bien. Y le saludó al guaguito, yo lo hallaba a usted, parecido al guaguito. Ah, se confundió con pensar que yo era el guaguito. Camilo, mándale un besito y un abrazo y el mejor de los días de la madre para allá. Le manda un congrio, dice guaguito. Michael Roldán le manda muchos besitos, muchos abrazos. Acá está tu fan número uno, guaguito. Eso. Correspondeselo. Sí, es una muerte. ¿Le gustan las copuchas de Michael? Sí, pues, sí me gusta. ¿Le gusta a él? Sí, me gusta también. Y usted me dijo que también tenía algo, tenía un descuente. Cuéntela, cuéntela, cuéntemela. Él lo dice. Él lo dice. Él lo dice. ¿Qué dice de Michael? Que no tiene nada o que tiene mucho. Ah, ya, listo, dejémoslo ahí nomás. Vamos a buscar a una mamá. El puesto más del lado está la señora Eliana Segura. Eliana que vende las mejores sopaipillas de la feria y la empanada. Muy bien, muy bien. ¿Qué le va a ver a Frida, je? ¡Qué rica esa empanada! Esto todo lo hago por mis dos hijos, que tengo dos hijos. Ah, ¿también por sus hijos? Mi hija Lucero y Nicola, y espero que me den un regalo. Este año mis hijos también salgan bien del colegio. ¡Ah, qué lindo! ¿Qué quiere que den su hijo? Aproveche la pantalla y dígale a su hijo el regalo que usted quiera. Que estudien, lo único que quiero es que estudien y que se porten bien. ¿Cómo se llaman? Nicolás y Lucero Pérez. Ya, Nicolás. De la estudia, el Benjamín Claro Velasco. Aquí tiene su regalito. Muy bien, equipo Cacá. Este team que está ahí, regalando un cariñito a las madres por adelantado. Chicuelo, los vamos a dejar con esa misión. Sigan regalando, ¿ah? De parte de todo el equipo. Nosotros vamos a seguir regalándole a la gente, a la mamá. Le deseamos un feliz día a la madre, a toda la mamá de este día domingo. Así que nosotros vamos a seguir aquí en la feria, atendiendo a nuestras madres de Chile. ¡Eso! Todos los regalitos que lleguen ahí a Buen Puerto. Le mandamos un besito a nuestros Cacá. Y vamos a seguir con Gema. Y la pregunta planteada. Y la pregunta que quedó pendiente. Dejamos una pregunta porque existía la información, Gemita, de que Pascual habría investigado los perfiles de ciertos participantes y a él como que en esa investigación alguien le habría dicho que Mónica es muy popular. ¿Hay algo de cierto en eso? Hombre, yo creo... Nosotros desde España no sabíamos bien quién eran los que iban a entrar, los que no. Como que cuando nosotros... O sea, nosotros vinimos el 2 de enero. Ahí no se sabía todavía nada. Y... Ahora mismo el motivo que Pascual se acercase a Mónica. Porque si no, otra lógica no... Claro, y con este perfil que nos describe de un Pascual calculador que ya tiene cuatro reality y este es el quinto en el cuerpo. Un libro. Obvio que ahí iba a apuntar. ¿Cuál de las chicas del encierro le iba a garantizar a él más pantalla, más fama, más interés de la prensa en esto de calcular? O sea, la gente como que prefiere una historia... Yo lo que creo, la gente prefiere una historia tierna antes que un chico que vaya detrás de alguien de... Como que tiene que ser tierna como entre los dos, no sé. Yo creo que no la ha vendido tan bien, pero en mi opinión personal. No le crees a esa relación y no crees que vaya a prosperar fuera de la casa tampoco. Yo conociendo un poco a Pascual creo que no. Bueno, y si Gemma lo dice, ella lo conoce más que nosotros. Kimita, te quedas en Chile de acá a fin de año. Haciendo que... ¿Hay algo que se pueda adelantar a las amigas? Sí, vamos a... Bueno, voy a comenzar ahora también con un canal de YouTube. Ya, buena. Y también me salió trabajo con Pati Mandonado. Entonces, me aseguro hasta final de año. Ah, bueno, en un café concept nuevo. Sí. Con Pilar Ruiz, con Vilma, Mariana Menino y yo. Genial. O sea, tendremos hasta fin de año, sí o sí. Tendremos más Gemma en lo que queda del 2016. Queda Gemma todavía por un rato. Genial. Oiga, bueno, le deseamos la mejor de la suerte. Éxito y un aplauso para nuestra ciudad. Para habernos acompañado el día de hoy. Como ya le decíamos, seguimos celebrando por adelantado el Día de la Madre. Ya conocimos un poco de la historia de la tía Yoli, pero ahora queremos compartir otra historia además que nos llega muy de cerca porque es una mamita muy especial para todo el equipo de Mujeres Primero. Estuvo desde el día uno aquí en este estudio. Mírenla. Y a mí este regalo que yo lo empaqueté en el papel que me regaló Janine. ¿Cómo lo empaquetaste? Hay que decir que ese paquete es reciclado. Es de la Janine. Se lo di yo. Que sirve en varias ocasiones. ¿Tiene olor eso? ¿Qué estás buscando? A ver, ¿qué viene adentro? ¿Qué? ¿Qué? No. Me está ahí. No, les quiero contar algo. Tengo tres meses de embarazo. ¿Qué? Este ha sido uno de los mejores regalos que me puede dar mi padre. Así fue el día en que Antonella decidió contarle al mundo que iba a ser madre de su segundo hijo. Y luego durante cada programa fuimos testigos del lindo proceso de su embarazo. Hasta que llegó el esperado día. El 6 de febrero finalmente Antonella junto a su pareja recibieron a su hijo Manuel. Un lindo niño de 4 kilos que llenó de amor a la familia Elousúa Ríos. Una maravillosa etapa que la actriz volvió a vivir a sus 41 años y quiso compartir a través de sus redes sociales. Momentos de alegría junto a su recién nacido, su pareja y su hijo mayor Bruno. Pero además ha aprovechado de revelar cada paso del proceso para recuperar su figura. Algo que no ha sido fácil y luego de algunos meses ha podido ver resultados gracias a varias sesiones de masajes y una alimentación sana. Una ardua preparación para volver a las vistas y seguir haciéndonos reír con momentos como estos. Un besito pero ya porque parece que todo hoy día se nota que es viernes, hoy día les toca a todos acaso. Bueno, bueno, a todos, a todos. Oye, gracias por venir un gusto, te pasa. El pasamiento de la fila Oye, pero está bien Antonella No me pasa nada, no me pasa nada Oye, gracias, muy bien No está muerta, está muerta Una extrovertida y chistosa Antonella Que volveremos a ver a partir de este lunes Cada mañana en Mujeres Primero Daniel, te mandamos saludos Esto fue antes de ti, antes de ti pasó Y viendo a una Antonella que se está preparando Porque regresa el próximo lunes El lunes ya Así somos, todos los días de lunes a viernes Por las pantallas de la red Así somos Oye, la Ante que se está ocupando Más que preocupando en esto de volver a las pistas Se dedica 100% a la pechuga A Manuel, ocuparse de Brunito Que anda como enfermito en estos días Pero también actualizándose Haciendo la pega Y recuperándose con ejercicios Con tratamientos Para sentirse cómoda y plantarse aquí nuevamente Y además que tiene las ganas Quiere volver, estuvimos conversando Quiere volver, está feliz, está motivada Ya se juntó con la Rocío La asesora en Vestorio Con la Mane Con la Mane Con el director Porque además Llega un equipo donde hay personas nuevas Personas que no estaban cuando ella llegó Pero ya está ahí interiorizada Y a partir del lunes Ocho de la mañana Me cuentan que llega de una forma especial Así es Eso Me cuentan que llega con algo especial No puedo adelantar Entonces a no perdérselo Ya lo saben El lunes a las ocho en punto Vuelve la Anto Con muchas sorpresas Y de seguro la Anto Que este tiempo se ha preocupado mucho De lo que es la maternidad De recibir al Manu De seguro ella ya le hizo un examen Que es súper importante Que le hacen en algunas clínicas De nuestros niños Que es para saber Si tienen problemas auditivos o no Ahora, si usted no le realizó Ese examen a su hijo Si no sabe de lo que estamos hablando Ponga mucha atención Porque ya está con nosotros La especialista Gloria García Que es fonaudióloga Que nos va a explicar Nos va a dar aquellos síntomas A los que tenemos que ponerle ojo En nuestros hijos Bienvenidas Bienvenida González Gloria, ¿cómo se va? Bueno, ponerle ojo y oído también Ponerle... Mucho Son síntomas, claro Que de repente las madres Por cierto, están bien preocupadas Por este tema No perciben a la primera Es difícil darse cuenta Cuando un niño tiene problemas de audición ¿O no? Sí, en realidad Al principio no es fácil Los problemas auditivos en general Constituyen un gran problema de salud Que va a ser una barrera Para el aprendizaje Para el desarrollo del lenguaje hablado Claro Y de esa manera es súper importante Estar atentos Algunas señales que podemos ver En distintos grupos de edades Que pueden tener nuestros niños Si hablamos de los más chiquititos De los bebés Es importante que las mamás sepan De que hay un examen Que se realiza A las 48 horas de nacida Ok Ya a partir de ese momento Ya se podrían realizar Las automisiones acústicas Ok ¿Pero eso se lo hacen? ¿Eso se lo hacen en todas las clínicas? Digamos ¿En todos los hospitales Cuando nacen los niños? ¿O es un examen que uno Tiene que pedirlo? En mi caso Me lo hicieron Y me informaron Nada más Después de haberlo hecho Pero uno Que está En la clínica O a partir de la clínica ¿Tiene que tener claro Que tiene que pedirlo? En general Hay hospitales Que cuentan con el programa Ya que se realiza En forma universal Eso quiere decir Que evalúan A todos los recién nacidos Del hospital O de la clínica Hay algunos Que lo tienen instaurado Como protocolo Sin embargo En la gran mayoría Depende de Que las mamás Soliciten la realización De este examen A las 48 horas Es muy importante Es un examen Muy simple No es invasivo Y que nos permite Conocer Si existe riesgo De pérdida auditiva Es un examen De screening Y que después Se va completando El diagnóstico De acuerdo A lo que indique El otorrino ¿Qué porcentaje De niños Tenemos con Problemas auditivos Diversos? Bueno En relación Al porcentaje O sea La tasa de incidencia De la hipoacusia Se habla Según la OMS Que uno A tres De cada mil Nacidos vivos Podrían presentar Pérdida auditiva Esa es la estadística A nivel mundial ¿Y a qué se debe? A ver Si tomamos Esta estadística Podríamos decir Que solamente La mitad De la población Tiene un factor De riesgo Asociado Un factor De riesgo Me refiero A antecedentes Genéticos De hipoacusia Que es la pérdida auditiva En la familia Antecedentes De prematurez También pueden afectar Pero Es solamente Un 50% De los cuales Podríamos Sospetar Que vayan A tener Una pérdida auditiva El otro 50% De las personas Que padecen Hipoacusia No tienen Ningún factor De riesgo Asociado Y por eso Es importante Que las mamás Están muy atentas Porque hay Una parte De estas pérdidas Auditivas Que se podrían Diagnosticar Al momento Del nacimiento Pero Hay otras pérdidas Auditivas Que van Dándose A lo largo De la vida Con el tiempo Y ahí Quiero ir Porque hay muchas mamis Que se dan cuenta Que su hijo Tiene este padecimiento Y pérdida De la audición En el colegio Ponte tú Porque en el colegio Es cuando la maestra Le dice Se dan cuenta Que lo llaman Y el niño no atiende Al principio Creen que puede ser Déficit atencional Y después Empiezan a indagar Y eso le trae Problemas también Con los resultados Académicos Y con el rendimiento Académico Así mismo ¿Pasa eso? ¿Se dan cuenta Las mamitas En los colegios? Pasa Y a eso es lo que Yo los quiero invitar A poner mucha atención Porque ahí vamos De nuevo a otro número Una cifra que no es menor Que alrededor De un 32% De la población En Chile Refiere Tener algún problema auditivo Es alto O sea ¿Qué tenemos que fijarnos En nuestros hijos Para detectar Algún problema auditivo? Bueno Algunas señales Que deben estar Muy preocupadas Las mamás Pero también Las profesoras Es por ejemplo En estos niños Donde cuando los llamamos Por el nombre No responden inmediatamente Y necesitamos a veces Tocar Ya No solo al nombre ¿Qué edad estamos hablando Aproximadamente? Pensemos en niños escolares Sobre los 5 años Ya perfecto Como para que las mamitas Hagan el ejercicio Sí porque una cosa Es el diagnóstico temprano En el que hablábamos recién Y ya pensando en la etapa escolar Podemos a través de la conducta Darnos cuenta de algunas señales Como por ejemplo El no responder al nombre Consistentemente Aquellos niños Que no siguen instrucciones O que se equivocan Al momento de seguir las instrucciones Pero hay alguna señal particular Porque de repente Claro Manuel Manuel Y Manuel está jugando con algo ¿Cuándo darse cuenta? Que está distraído O que no te escucha Ahí Mira Lo más importante Que si nos pasa eso Frente a una situación De ese estilo Lo que hay que hacer inmediatamente Es consultar Porque no hay Una señal evidente Que nos pueda hacer A través de la conducta Darnos cuenta Si se trata de un problema De atención O de un problema de audición Si tenemos un niño Que no responde Siempre Cuando es llamado Por el nombre Debiéramos descartar Un problema auditivo Todos los niños Debieran Por lo menos Una vez al año Realizar una consulta Otorrino Oye Te hago una consulta ¿Ah sí? Sí Por ejemplo Lo llamas por el nombre Y no te pesca Pero si le haces Si tratas como de Engañarlo A ver si es que Él te está manipulando a ti Y decir Tengo un dulce Sí Salió la torta Algo que uno diga Esto capaz Y si Me va a escuchar O asustándolo Por ejemplo Y si reacciona Que escucha También puede ser Pero ahí De verdad Yo creo que Hay que hacer la consulta A torrino Frente a cualquier sospecha Porque Vamos Yo creo que no es necesario A lo mejor Entrar ahora En el detalle Pero La audición No es igual Para cada Tipo de sonido Entonces podemos tener niños Que logran percibir Muy bien la música O los sonidos Del ambiente Pero que sus problemas Están en la percepción A nivel De los sonidos Del lenguaje Entonces lamentablemente Hay muchas mamás Que se quedan tranquilas Porque logran atender La música Pero al momento De entender palabras Es donde surgen Los errores Entonces algo muy importante Todos los niños Que tengan problemas De pronunciación O también Al momento de escribir Que cambien letras Son niños Que debieran ser evaluados Perfecto Hoy en día Hay mucha tecnología Que puede ayudar A solucionar Estos problemas De audición Así que Tenemos que aprovechar El momento En el que estamos Y bueno Hay implantes cocleares En el caso De pérdidas auditivas Profundas Audífonos Para casos De moderadas Y severas Entonces hay una Amplia gama De tecnología Que puede ayudarnos A que estos niños Logren desarrollar El lenguaje Claro Tecnología Que también puede Perjudicar a nuestros niños Porque sabemos Que escuchar música Muy fuerte Puede influenciar Pero quiero que nos hables Un poquito más de eso Pero antes estamos Con Twitter Vamos a ver Que preguntan Nuestras amigas O que nos dicen Marita Tortas Nos dice Y en los bebés Como saber O que poner atención Menor de un año Es menor de un año Bueno Después del examen Que ya habías Contado Que hay que hacer Hay alguna cosita Que uno como mamá Puede acerciorarse Bueno En el caso de los bebés A través del juego Todo lo podemos ver A través del juego De cómo un niño Es capaz de darse cuenta De dónde proviene Un sonido Ok Ya a través De los cascabeles Exactamente A través de los cascabeles El hablar Con mayor distancia Hay muchos estudios Que comproban Que los bebés Tienen mucha sensibilidad Que reaccionan Que reaccionan De manera diferente Frente a la voz De la madre Los niños Son capaces Antes del año De darse cuenta Cuando es la mamá Que le estás hablando O otra persona Cuando es el papá También Exactamente Niños que pueden Calmar su conducta Cuando la mamá Les canta una canción Entonces Cuando eso No va pasando Que tenemos niños Que lloran A lo mejor De forma desregulada Que no se alivian Cuando llega la mamá A cantar Hablarles acerca del oído Son niños Donde tendemos que ir También descartando Exactamente Y a mí lo preguntaba Esto es el tema De los audífonos Porque están muy de moda Estos audífonos Que te cubren Todas las orejas Y yo escucho Por ejemplo Mi hermano Que tiene 16 años Lo escucha Y yo escucho La música de afuera Entonces eso también A largo plazo Te produce un efecto La televisión Por ejemplo También Cuéntanos un poquito De la tecnología ¿Nos puede afectar? ¿Puede afectar a nuestros hijos? Puede afectar Desde el punto de vista auditivo Todo tipo de exposición A ruidos fuertes Cuando hablamos De ruidos fuertes Hablan De una intensidad De 80 decibeles A una madre gritona Por ejemplo Una madre gritona No va a afectar No va a dañar la audición Va a dañar Lo emocional Exactamente Los nervios Va a ir afectando A nivel emocional A nivel del vínculo Pero la exposición A ruido Tiene que ser constante Y fuerte Y muy cercano Y muy cercano ¿Constante te refieres A una hora? Sí Permanecer Un tiempo Por lo menos Una hora Todo el día De manera permanente A un ruido Música fuerte Eso también Podría ser También podría ser Un síntoma En el fondo Si tú ves que tu hijo Está Sube el volumen Sube el volumen Y recién se pone ahí Como escuchar Ahí también podría ser Una señal Esa es una señal Muy alertante Ya cuando tenemos Un niño que necesita Más intensidad Es porque estamos Frente a un niño Con pérdida auditiva Ok Presta atención Gloria A lo siguiente Porque hay un tweet Bien interesante Fíjate que Angie dice Si mi hija me dice Que cada vez O a cada rato Cuando le hablo Es preocupante Ya quiere decir Que no escucha Y está repreguntando A ella Es preocupante Tenemos que poner atención Es muy frecuente Que los niños Lleguen a esto De preguntar Muchas veces ¿Qué? Y ahí es donde Se puede confundir Con un déficit atencional Entonces es bueno Ahí que las mamás Puedan devolver la pregunta ¿Qué escuchaste? Ok Porque eso no lo hace Por maña Porque a veces Hay niños que están Acostumbrados A no poner atención Entonces a ver Cuéntame ¿Qué escuchaste? Y vamos a saber Vamos a tener de vuelta Qué percibió el niño Si el niño te dice Nada Ojo Puede haber una pérdida auditiva Y si son capaces De reconstituir Lo que escucharon Es porque Efectivamente Tienen la capacidad De hacerlo Y eso también Nos ayuda a irlos entrenando A tener mayor Disposición A aprender A aprender a través De la audición Para el lenguaje Claro Tal vez hay un tema Como de comunicación Que uno podría mejorar Nosotros lo hacemos Acá Como lo practicamos Todos los días Porque a veces Somos medio distraídos Dispersos Solo cuatro días A la semana Claro Tal vez una mamá Tal vez una mamá Que da la instrucción De una vez Yo que sé ¡Ayrton! Anda ordena tu cuarto Pon los juguetes Encima no sé cuánto Métela en la ropa Que está en la cama Ay no entendí nada Lo bombardea de información En lugar de Primero llamar La atención del niño Llamarlo ¿Cómo lo llamas? ¡Ayrton! ¡Ayrton! Escúchame Eso es un cuento Después le cuento Y cuando él responda Ahí darle la instrucción Así es Te está proyectando Muy bien Las instrucciones con los niños Tienen que ser breves Tienen que ser cortas Ahora si nosotros Queremos saber Si nuestro hijo Está escuchando o no Preocupémonos De que la instrucción Sea breve Clara Sea clara Con palabras simples Pero Que sea por audición Porque nos puede confundir Muchas veces El que le estemos Mostrando al niño Lo que tiene que hacer Pon el vaso Arriba de la mesa ¿Por qué ahí? ¿Y eso por qué Lo acostumbra a ver Y no escucha? Exacto Es una pista visual Entonces también Las mamás pueden jugar Con probar ¿Qué pasa cuando Le doy la instrucción Solamente a través De la audición? Sería bueno Que repitieras Para que todas Nuestras amigas En casa sepan A partir de qué edad Tenemos que llevar A nuestro hijo Ojalá Al fonaudiólogo O al otorrino O al otorrino Claro Porque el otorrino También ve el tema auditivo Y ¿Cada cuánto tiempo? Por ejemplo Porque yo me desayuné Cuando dijiste Que había que ir Una vez Al año Bien Bueno Los exámenes de audición Como les contaba Pueden ser realizados Inmediatamente Después del nacimiento Desde las 48 horas Ok Todos los niños En etapa preescolar Antes de los dos años Debieran tener Un examen auditivo Ya Para hacer ese examen auditivo Deben acudir Con el otorrino Que es el médico especialista No el pediatra No el pediatra El otorrino El pediatra puede hacer el link Se deriva Y va al especialista Va a hacer la derivación Y luego el otorrino Va a derivar A un audiólogo Y a que va a realizar Los exámenes Ok Nosotros hacemos los exámenes Y en el caso necesario Vamos a hacer la implementación De algún dispositivo De ayuda auditiva Y eso una vez Al año Una vez al año Debiéramos chequear De que todo se encuentre bien Porque no pensemos Solo en la hipoacusia Como algo En la pérdida auditiva Que el niño Tiene que ser necesariamente Sordo Lo que conocemos Como una persona Que no puede escuchar Hay pérdidas de audición Que producen Distintos grados Sí, claro Ya De limitancia En el acceso a la información Entonces Eso lo tenemos Que ir chequeando Por lo menos Una vez al año En una visita a otorrino Que derive el audiólogo Que bueno Porque hay tratamiento Y ese tratamiento Depende De lo que prescriba El médico Y puede ser reversible Esa condición De hipoacusia ¿Se corrige? Depende de la patología De la patología Que esté de base El origen La enfermedad Hay enfermedades Que son rápidamente Solucionables A nivel médico Pero hay otras Que no son reversibles Y que van a necesitar De dispositivos Mientras antes Nos demos cuenta Mejor puede ser el resultado Sí, una detección temprana Asegura que el niño Va a poder desarrollar El lenguaje Gracias Este aplauso Es para ti Por darnos Esta información tan importante Que por lo general Uno no depara Las mamitas Muchas gracias Oye, les cuento yo Quienes no hacen para nada Oídos sordos ¿Quién? Por un lado Patricia Maldonado Por el otro lado María Luisa Cordero Y completando el triángulo Raquel Argandoña Quienes escuchan muy bien Cuando la del lado La está pelando Y de verdad Que tienen una guerra Sin tregua Ayer Patricia Maldonado Dijo que a María Luisa Cordero Se le escapaban los negritos Al bosque Dijo que no era inteligente Para responder Recordó Porque le están De canal tres Y está la pura embarra María Luisa Cordero Dice a mí me deben plata Y la productora de Pati dice No, tú nos debes a nosotros La escoba Una guerra civil La revisamos acá En Mujeres Primero Gentileza De intrusos Qué miedo Oye, queríamos saber ¿Qué hay de cierto Con el rumor De que la Pati Maldonado Le debe dinero A la doctora Cordero Yo estoy al tanto Que se le debe En funciones De somos amigas O no somos amigas Y de las indomables La guerra declarada Entre Pati Maldonado Y la doctora Cordero Al parecer No tiene fin Y es que ahora A la pelea Ingresa un peso pesado Nada menos Que Raquel Argandoña Existirá un quiebre Entre la quintrala Y la opinóloga Del pelo morado Aún se le debe dinero A la farandulera psiquiatra Esta polémica Se originó Luego que la doctora Cordero Afirmara que Patricia Maldonado Utiliza a sus amigas A propósito De que no considerará A la raca En su nuevo café con ser Y en el que Sí participará Viviana Núñez Enemiga acérrima De la quintrala Corta un soberano Perno Pero un perno Que esté dolida conmigo Hola doctora Comencemos un segundito ¿Qué le parece Que Pati Altonado Ya ha reemplazado A Raquel Argandoña En su obra Por primera luna La doctora Cordero Dejó de ser tema Hace mucho rato Para mí Pero mucho rato ¿Cree que Pati La utilizó Para llenarse los bolsillos? Eso dijo Recibó una entrevista Bienvenido Doctora Pero esto no es todo Ya que la psiquiatra Afirmó Que aún se le debe dinero Por funciones de Somos o no somos amigas Lo cual molestó Enormemente a la mal Cuando me desafilé De las indomables La Patricia me cae a mí Poniendo al que me invitaba A Jaja Calderón Para decir Toma vieja de mierda Ahí tení Eso hace la Patricia La Patricia es una persona Que cuando se molesta Se venga Porque esto que le hizo La Raquel Es feo Mal que mal Raquel Argandoña Y la que habla Contribuimos Para que la Patricia Se hace forrar en plata Si la doctora Cordero Tiene algún documento Algún contrato O alguna cosa Que avale Que yo le debo Yo hago una conferencia De prensa Y le pago Mientras una dice Que aún no le pagan todo La otra afirma Con uñas y dientes Que todo está saldado Es por esto Que fuimos en búsqueda De la Quintrala Quien fue parte De este show Y que tiene la película Clara Sobre la polémica Oye Queríamos saber Que hay de cierto Con el rumor De que la Pati Maldonado Le debe dinero A la doctora Cordero Yo estoy al tanto Que se le de En funciones De somos amigas O no somos amigas Y de las indomables Oye Y cual sería realmente El quiebre que hubo En la indomable Entre ustedes Que fue lo que detalló Eso De las indomables O sea Si en el fondo El quiebre que tu tuviste En la relación Con la pati Maldonado Yo no he tenido Ningún quiebre Con la pata Simplemente Cuando Esto en febrero Tuvimos la última Función De cesante sin lucas Yo entré Maldita moda Y obviamente No podía seguir Porque trabajo Los días sábados Entonces los cafés Concert Son los fines de semana Quien diría Que Raquel Respaldaría Los dichos De la doctora Cordero Le habrán quedado También debiendo A la madre A la madre de Kel Oye Y alguna vez Tu tuviste Problemas de dinero Con la pati No, no, no Yo nunca he tenido Problemas de dinero Yo en eso Soy súper ordenada Siempre a mí Se me canceló Así que no Yo personalmente Nunca tuve problemas Pero la buena onda Todo sigue bien Si Yo no tengo Ningún problema Con nadie Un nuevo capítulo Nos presenta Las ex indomables Y en esta oportunidad Es Raquel Argandoña Quien apaga El incendio Con benzina Donde irá a parar Esta bola de nieve Considerará Patricia Una traición Las declaraciones De su ex amiga Oye Acá de verdad Está quedándola embarrada No, espérate May Porque la productora Salió diciendo Ah ya María Luisa Cordero Dice que nosotros Le demos plata Raquel Argandoña Dice que la apoya Que le demos plata No, María Luisa Cordero A nosotros Productora Nos debe más de 6 millones De pesos ¿Por qué le debería Esta cantidad? ¿Y cómo está la relación Entre Patricia Maldonor Y Raquel Argandoña? O sea, Patricia Cordero Dice que no le debían nada Después sale diciendo Que la productora Le quede debiendo 3 millones Y después dice No, me deben 5 Entonces yo hablaba Con Mauricio Abendaño Que es el productor Ah, desordenada con las cuerdas Poco desordenada Y Mauricio Que es el productor general De esta productora Que trabajó en Chile Espectáculo Y que ahora está En la productora Patricia Maldonor Que se llama PM Producciones Nos están haciendo Distintos cafés con ser Dicen, ¿sabéis qué? Acá nosotros tenemos Un vale por No había un contrato De por medio Pero sí hay un vale por Firmado de puño y letra De María Luisa Cordero Donde reconoce Que le pagamos Y el monto que le pagamos Pero además Ya que está hablando De deuda Tendríamos que decir Que ella nos debe Por impuestos Más de 6 millones de pesos Porque María Luisa Cordero No habría realizado Las facturas Que tenía que realizar En las fechas En que les pagaban Entonces Ahí ya se empieza A meter un lío Más o menos Yo sé que Antes de ayer María Luisa Cordero Cuando sale esta información Llamó justamente Ya a Mauricio Abendaño Este productor general Para que se tome En un café Para invitarlo a la casa Y arreglar el término Arreglar este asunto En buenos términos O sea si no hay un contrato Se puso un poquito más Si no hay un contrato De por medio Ya parece todo Como irregular Digamos Si no hay contrato Si no hay boleta Si no hay factura Como todo parte Como trabajo Como amigo Finalmente Es como de repente Cuando tú trabajas Con los amigos No pedís contrato Y ahí está el error Ahora Ayer Patricia Maldonado Hablaba en su programa Y lo encontré Súper honesta Porque dijo Se le escapa el lojito al bosque Recordemos por qué A María Luisa Cordero La sacaron de Canal 13 Luego de tratar Pésimo Arturo Vidal Alexis Sánchez Pero también fue súper honesta Patricia En decirse ahí Que yo también le tengo Que agradecer A María Luisa Cordero Porque ahora Me están llamando Mucho más que antes Por este café concert Que estaba promocionando Los matinales Porque la polémica Me gusta o no me guste Me sirve Es publicidad Y eso me gusta De una Patricia Que es capaz de ser Bien honesta No Y se mandó una frase Porque estaba hablando De esto de que María Luisa Cordero Está defendiendo A Raquel Argandoña Y que Raquel Argandoña Está defendiendo A María Luisa Cordero ¿Por qué está pasando eso Michael? La Patty se mandó Una frase Es que la Ay Que ahorita embarrada Porque Raquel Habría dejado plantar Unas fesas Pero Patty se mandó Una frase De la verdad No la cuenten No la cuenten No la cuenten ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ir A una pequeña pausa comercial Y ya volvemos Por favor No Pero ¿Qué habrá dicho? Por tanto Toda la noche Totito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Ya volvemos La frase Del terror ¿Cómo que decir Patricia Maldonado Para referirse A la doctora Cordero ¿Qué fue lo que dijo? ¿Puedo ahora? Sí Oye no Porque sale Raquel Argandoña Defendiendo a María Luisa Cordero María Luisa Cordero Defendiendo a Raquel Argandoña Y diciendo Oye el colmo Que pongan a Viviana Nune En este café Viviana Nune Era enemiga De Raquel Argandoña Y Raquel Argandoña Entra a trabajar en el café Pero Raquel Argandoña Ya no trabaja en el café Porque Raquel Argandoña Se puso a trabajar En maldita moda Y en maldita moda Dejó tirar una fecha Para Patricia Maldonado Patricia Maldonado Se enojó Contra toda la enemiga De Raquel Argandoña Y quedó la embarra Patricia se estaba vengando De Raquel poniendo Vengando Pero ayer Le preguntaron A la tía Patty Le preguntaron Por esta relación Entre Raquel Argandoña Y María Luisa Cordero Son tan amigas ¿Qué onda? ¿Desde cuándo? Y la Patty Maldonado Se manda la siguiente frase Que la anoté textual De hecho Lo vi por internet Porque estaba acá En Mujeres Primero Decía La amistad entre ellas Jamás ha existido Es una verdadera mentira Contando Y ahí empezó A desclasificar Por ejemplo Un momento en que María Luisa Cordero Empezó a hablar De la hija De Pamela Díaz Que después María Luisa Cordero Empezó a hablar De la familia De Raquel Argandoña Y cómo discutían Y cómo pelean Recuerden que en ese contexto Cuando María Luisa Cordero Empieza a hablar Más de la cuenta De temas personales Y psiquiátricos Es cuando Patricia Decide sacarla Del café Las indomables Porque finalmente Estaba trabajando Con amigas Y encontraba Y lo dijo Y encontraba impresentable Y se lo dije A Raquel Argandoña También una vez Que se empiecen a atacar Entre las familias O sea Atáquense ustedes Ustedes son los animales Televisivos Los animales del show No a las familias acá Y ahí se vuelve Un verdadero caos Yo lo que tengo entendido Es que ellas están A ver Patricia y Raquel Argandoña Son amigas Que pelean cada cierto tiempo Y ahora estarían En ese periodo de pelea Patricia Le habría dolido Esto de que Raquel no le haya avisado A la fecha En la que la dejó tirada Y por eso Contrata a una vida A esta altura Como son mujeres Tremendamente experimentadas En televisión Y se la saben por libro Y se la saben todo Y cuando uno va Ellas ya han ido Vuelto Uno no sabe Cuando te están diciendo La verdad Cuando están en vivo En un set de televisión Cuando dan una cuña Un programa de espectáculo Cuando están sobre el escenario En el café concert Sacándose los trapos al sol Cuando dicen la verdad Y cuando están mintiéndose Entre ellas Y cuando nos están mintiendo A nosotros Yo en esta pasada Les creo Les creo Porque una Raquel Arcantoña ¿Cuál parte? A ver Una Raquel Arcantoña No se va a prestar Para hacer un tongo Con Pati Maldonado Levantando una Viviana Nunes Sabemos que Raquel Con Viviana Se odian A muerto O sea Hagamos Retrofarándula Recordemos que Viviana En una época De un festival de viña Hace muchos años Vestido metálico En ese año Vestido metálico De Raquel Arcantoña Viviana acusó a Raquel De que Raquel Le quería quitar A su marido Al señor Serenet Recordemos que Problemas de marido Y Raquel Arcantoña Y salió de hecho Gonzalo Cáceres Hablando Decía No, acá la Raquel Nunca estuvo con él Nunca quiso nada Era él Quien venía Todas las mañanas A ofrecerle desayuno A Raquel Arcantoña Recordemos que Esa parte no se la crees No le crees Que Raquel Se haya prestado Para inflar A Viviana Nunes Para nada No creo que exista Un tongo acá De inflar a Viviana Nunes Y lo de la doctora La amistad La inamistad Inamistad O enemistad O no amistad Entre Raquel Y la doctora Cordero Que lo acusa Pati Maldonado ¿Eso lo crees? Yo no creo que Pati Se preste por un tongo ¿Qué gana ella Con que le digan Que le dé plata? No, no, no Cuando Pati dice Ellas dos No tienen ningún tipo De amistad ¿Eso se lo crees A Pati Maldonado? Yo en esta pasada Le creo todo A Patricia Maldonado Está súper crédulo En esta pasada Patricia Maldonado Me vende arena En el desierto Y le compro la arena No, y fue enfática Y fue clara Y fue precisa Cuando dio su explicación Y yo también Le creí todo Fíjate Incluso cuando habló De Viviana Nunes Claro Que ella dijo Yo la llamé Porque estábamos buscando Una animadora Alguien que oficiara De animadora Así es Y después me di cuenta Que claro La estaba embarrando Pero ya estaba Y la necesitábamos Y ella vela Por su negocio Y comercialmente Viviana Nunes Ha funcionado muy bien Es un rostro Que vende mucho Entonces ha funcionado Verso una Raquel Que ustedes saben Yo soy fanático De Raquel Arcantoña Pero que también Tiene una personalidad Más conflictiva Que Viviana Nunes Claramente También en el pasado Pati peleó Con Viviana Nunes Y se mandaron declaraciones Bien fuertes A través de la prensa Pero en este caso Ella tiene el negocio Es su negocio El negocio lo tiene que potenciar Y si esto le sirve Como publicidad Vamos aprovechándola Que todo es monedita Yo creo que son unas maestras Todas Porque todas Dentro de su locura Y dentro de la experiencia Que tienen en televisión Cada cosa que dicen Dudo que sea improvisada Yo creo que todo está calculado No sé en beneficio de quién Por eso es que me cuesta Como Estás incrédula hoy día Creer Te fijas Son las mujeres mayores Son demasiado experimentadas En este terreno De las telecomunicaciones Y son las mujeres Que llevan más tiempo En el espectáculo O en la palestra O en los medios Y siguen vigentísimas Hay que aprender Todas Hay que aprender Hay que aprender De ellas Hay que aprender Tenemos twitter Sí señor Tenemos twitter A ver que dicen Nuestras queridas amigas Y Eva Quillón dice Creo que es puro marketing Michael ¿Viste? Así están siempre vigentes Un poco lo que estábamos hablando Oye Se habla de marketing Claro Hay gente que cree Gente que no cree tanto Vamos a seguir hablando De este tema Divas de la televisión A estas tres mujeres Fuertes de la televisión Sabes que estaba pensando En el tweet Que nos envió Que nos envió la amiga Y que hablaba de marketing Yo creo Insisto Patricia Maldonado Reconoció Dijo Acá Gracias María Luisa Cordero Porque tú Me estás haciendo Publicidad gratis Hay mucho de marketing Pero lo cual No significa Bajo mi juicio Que hoy día Llegué más bueno Que el pan con tanto Que se hayan puesto de acuerdo Que exista algo falso No significa Que exista una mentira Un tongo Un acuerdo de ella Tú me vas a decir Que yo te debo plata Después Raquel Tú sales apoyando la capa Que los medios hablen Porque cuando Raquel Apoya a María Luisa Cordero Claramente Y a pesar de que ellas Lo han negado Te demuestra Que hay una enemistad Con Patricia Maldonado Si no Raquel Mejor se queda calladita Si fueran tan amigas Se habría quedado callada Entonces te van dando luces Yo creo que es marketing Sin duda un marketing Que está sabiendo aprovechar Patricia Maldonado Pero que no le llegó Tongueado Que no le llegó preparado Eso es lo que creo yo Yanin me mira Con una cara de incredulidad No es que Yanin no Yanet Ah con una cara de De incredulidad increíble Yanet ¿Qué? No, no crees nada Oye pero yo le quiero saber algo ¿Qué cosa? Está Patricia Maldonado Y Raquel Argandoña ¿Realmente enojadas? ¿Tú quieres saber? ¿Y entre ellas dos? ¿Tú quieres saber si hoy 5 de abril Raquel Argandoña Aún tiene contrato Con la productora De Patricia Maldonado Oye 5 de mayo Te aviso Perdón Perdón Abri te quedaste muy pegado Viste que le rompí el programa De los creadores Que el 28 de abril Yanin Leal Este programa También es grabado Cristian Nuestro director Que me estaba corrigiendo Diciendo 5 de marzo Estaba más atrasado que yo Me dijo 5 de marzo Más atrasado que yo ¿Tú quieres saber? Mi Santa María Si hoy 5 de mayo Raquel Argandoña Sigue con contrato En la productora ¿Tú quieres saber Si hoy 5 de mayo Raquel Argandoña ¿Está o no enojada Con Patricia Maldonado? ¿Quién le dijo? ¿Quién no le dijo? Sí Te voy a contar todo eso Cuéntamelo todo Después de una pausa chiquitita No te enojes cortita Dos minutos Y volvemos A su querer primero Es lo mismo Más que Ya volvemos No un poco Oye tratamos de sacárselo En los cortes comerciales No hay forma Que digan las cosas Pero una pregunta Con crítica y precisa Si Raquel Argandoña Y Patricia Maldonado Están realmente enojadas Te voy a dar antecedentes Y en base a esos antecedentes Quiero que tú misma Empieces a armar la historia Ay Dios Primero Hay que decir que Raquel Argandoña Y Patricia Maldonado Participaban de este Café Concert Cesantes con Lucas O sin Lucas Nunca aprendí el nombre Hoy Con Lucas A la fecha Después de que salió de TVN Después de que salió de TVN Justamente Hoy a la fecha Patricia Maldonado No solamente contrató Viviana Núñez ¿Qué fecha es hoy? 5 de mayo del año 2016 Estamos en Mujeres Primero No es mentira verdadera 9 y 75 de la mañana En vivo y en directo Hoy Viviana Núñez No solamente fue contratada Por la productora PN Producciones Para hacer este nuevo Café Concert Sobre los matinales Sobre este Despierta Chile Que se llama O Levanta Chile Sino que también Fue contratada Para reemplazar A Raquel Argandoña En Cesantes sin Lucas Ok Ahí están las dos Sí, claro Está en las dos Por lo tanto Pasa a ocupar el puesto De Raquel Argandoña Raquel a los me ha visto Bueno, es súper lógico Yo no puedo estar Porque los sábados Estoy en Maldita Moda Que es un programa Que la mayoría de las veces No todas Va en vivo Pero yo tengo Los antecedentes Que Raquel cuando empieza A negociar Cuando habría empezado A negociar Con Maldita Moda No le habría avisado A Patricia Maldonado Entonces Patricia Habría continuado Vendiendo las fechas De Cesantes sin Lucas Con Raquel Argandoña Claro, siempre hay una época De negociación En la que todavía No lo tienes asegurado Y no puedes hablar Y no podían dar La energía De repente mejor Uno calla ahí Y el tema es que Cuando Raquel Argandoña Le avisa Que no va a poder seguir Cierto Que tiene las fechas Tomadas de ahora Porque es Maldita Moda Raquel Argandoña Que es una mujer Que vive sola Cierto Tiene que mantener Su casa Sus hijos O sea, tiene que trabajar Y acá eran muy buenas Lucas Son muy buenas Lucas, Maldita Moda Y le gusta la televisión Le gusta el estilo Opta por Maldita Moda Entonces Patricia Maldonado La productora Ya había vendido fechas Con el nombre de Raquel Y yo sé que ahí A Patricia le molestó Le dolió un tema Si te toca en el bolsillo Compadre Obvio Y yo coincido En lo que tú decías May Que no contrata A Viviana Núñez Con una mala intención De voy a joder A Raquel Argandoña Para nada Pero sí sabiendo Que iba a generar Un contexto Noticioso Ahora, Raquel y Pati No es primera vez Que se pelean No, pues verdad Pero cuando fue Hace poco O hace mucho No, fue hace A ver Hace harto tiempo Y fue verdad Y ellas tenían un programa Radial ¿Te acuerdas? Estaban con un programa Radial Estaban con un café Somos amigas Y también ahí se pelearon En ese momento Por un tema De Lucrecia Si mal no recuerdo Y bueno Y Patricia Maldonado No sé en qué quedó Esa pelea Pero hace dos años Tres años próximamente Patricia Maldonado En el matinal En esta época Cuando el hijo de Raquel Se involucra Con Matilde Bonacera ¿Se acuerdan? Que estuvo como todo Bien polémico Patricia Maldonado Se mandó unas declaraciones Que eran como Yo sé algo Del hijo de Raquel Que si lo cuento Se caería hasta estudio Fue algo así más menos Que dio para especular Muchas cosas Y eso también A Raquel en un momento Le molestó Porque en el fondo Estás poniendo en la palestra A tus hijos Hijos que es verdad En algún momento Raquel Sobre todo cuando llega El buenos días a todos Ella los expone De alguna forma Los bloques de farándula Del matinal Pero los expone ella Y es la madre Se hacían en base A la vida de Raquel Alcandoya Pero Raquel un día Y lo entendió Porque lo habló Con sus dos hijos Y entendió Y yo nunca más Voy a hablar De mis hijos en televisión Y Raquel Alcandoya Hasta el día de hoy Lo cumple Y lo cumple a cabalía Y no solamente Delante de cámara Sino que también Fuera de cámara Una tercera persona Haga un comentario Claramente malintencionado Y mala leche Porque sabes que va a dar Para que la prensa Especule Y nunca eso puede venir Con buena intención Uno puede hablar De la Puede saber que tu hermana Es una casquivana Y decirle a tu hermana Que es una casquivana Pero cuando viene un extraño Y decirle casquivana A tu hermana Claro No se lo aguanta Tienes todo el derecho A enojarte además Exacto Más allá de que lo sea O no lo sea Al final Claro Se creó Se creó La tía Sonia En algún momento Había presentado Habría presentado Nos despedimos Nos despedimos y lo dejamos Mañana 8 en punto Nos vemos aquí Mujeres Primero Y ahora lo dejamos con Hola Chile A las 12 incluso Feliz día Todas las monitas Que es una casquivana Que es una casquivana Y ahora lo dejamos con La tía Sonia